En mi otra pagina casi llegaba a 5.000, wey, la madre Dele pero andas haciendo mamadas ¿Qué hiciste, wey, de veras? Nada, wey, nada, wey ¿Pero qué fue lo que te dijo Facebook? Hay un gato, madre, ¿qué se apagó la consola, wey? Que... Que tu comentario ha infringido las normas de, wey, no sé qué, wey Pero no había puesto nada, o sea, estaba en medio de stream, wey Hasta ahora, wey, empezaste stream y después me mandó Sí, sí me acuerdo, pues, yo me acuerdo que estaba jugando con ustedes Y al día así, más en las horas ya estabas baneado a la vez, ja Sí, a las 12 horas, wey, ya no me parecía mi página, wey Y dijo, el Flexi estaba llorando, ja, ja Dicho Flexi que también pendejo, wey, no le hagas caso, wey El Flexi estaba llorando, wey, lo hubieras visto, wey, pobrecito, wey Estaba llori y llores, wey, que me molaron su página Ya estás debilitado La Nike, la Nike La Nike, la Nike Bueno, estaba viendo el stream de ayer, wey, que es la cagauta que hice ayer, wey, Oliver Sí, brother Sí, andamos Donde sea, wey Donde sea, no, tenemos que morir, wey, vamos para allá, wey ¿A dónde? Donde sea, wey Yo te sigo, wey Donde sientan más hombres Ah, que son antes Ah, la verga Estoy bien frío, eh Ah, no ¿Dónde está comiendo Monda? DEMBOY ¿Qué onda Oswaldo? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Chat Bienvenido, gente ¿Cómo están? Al stream del usuario Chavo Rocco Gamer El Chavo Rocco Gamer Gracias Oswaldo Gutiérrez por tu like Tan, 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 tan Verga ¿Qué se escuchó, wey? ¿Qué pasó ahí? ¿Ese grito qué? Esa niña, wey ¿Qué estás pegando? Era mi hija, wey En el stream del, 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 del pasado, wey Que te digo que estaba viendo el stream mientras Es que si no me iba a dormir, verga Voy a jugar Fue toda la noche pero jugué sin mi cuenta porque Con los vatos que estabamos jugando en la noche, wey, no, no, no pueden jugar con diamancos Hasta me hicieron bajar una partida, nomás Fuerte tu partida, wey Si, wey, a ver, wey, si ganamos, wey, con el famosísimo Andy Real, wey Un buen elemento Andy Real, wey Un buen elemento A ver, ¿cómo va a estar por aquí? M4, porfa, 50 por allá, wey M4 Taa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra El pinche chavo ruco se enojo ayer a la verga, wey Empezo a decir mamá, me cayó un poquito mal, eh También lo invito a que se peleen, wey Ahorita le voy a echar bronca al verga, ahorita le voy a echar bronca, wey Ayer me, me está diciendo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me reclamando, wey, si yo vi, teniendo la culpa de que nos mataran a la verga Nos mató a la pinche y, ¿qué se llama esta morra, wey? La la la... La de si, wey, yo juego con esta wey, la chicaluna wey. La chicaluna de... Me mando mensaje, el hija de la chica. ¿Qué te puso, wey? Casi, casi me matas. Qué verga, po, si estaba disparando la bola de malletas que tenía bajo el debolle. Tenía como tres ahí, buen hombre, wey. El pinche, y el pinche escario. No, no tengo chaleco de puta madre. Tengo que estar haciendo toda la perra partida, la verga. Si me enojé más poquito, nomás ir reclamando. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Ah, qué buena, a verga Echamelo ahorita, pinche de vuelta Trae buena pelea a la verga No, tiene miedo el escario No se meta al grupo, güey, yo lo emite, güey Que te va a partir tu madre, dice, güey No, güey, ya hablando, ojito, güey Yo no estoy diciendo nada de oscarios, eh Yo no estoy diciendo nada, eh Yo soy yo, pinche oscario Esta mesa te pasearon en unos pinche De contones, pinche oscarios Esto es igual de pendejo No me quedé, voto No te eché la bronca ayer, pinche oscarios Ahorita sale, pinche oscarios ¿Ya? ¿Cómo estás, maje? Maje ¿No juego la competencia? Aquí necesita, mira, el 8 Ya, 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 ya Pongo mi filtro de mujer, güey Y me traigo unos globos, vas a ver, güey Tira Unos globones No, hay un vato que sí Si hay mucha competencia, eh Con un alto globo, machín Hay que ponte triple D, pinche de boy A la verga, güey ¿Cómo la que te envié, güey? Cuando se enojó la Brenda, güey ¿Cómo se mide eso, güey? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Me dijeron que enviaste unas capturas ayer, güey Ojo, el pack Me dijo, ya ¿De quién era el perro que estaba ladrando ayer, el pudo, güey? El mío, güey Es que aquí está al lado de la ventana, güey Y ahí está el patio, güey ¿Qué patio te...? ¿Cómo le dices? ¿Chuchito? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Pelusa Peluche Peluche, güey Peluche, tu perro no sabe el nombre, güey No, ese es del Juan, güey Cuando voy a su casa le digo peluche Pelucha Peluche Peluche Peluche, pero otro peluche, güey, no el perro, güey A la verga Peluche en el estuche, carnal Güey, no hay ni... Ni M4, loco Yo tiré una hace rato, brother Te dije, tal vez, lambote A mí su vez se cae, es una SLR Full 5, güey, un MP también, güey A ver si el día de hoy te lo peinaste No, güey, es que no me puse gel, güey Está de lado, güey, no me lo peino, güey Es que está presentado, güey, no me lo peino, güey Es que está presentado, güey, no me lo peino, güey Es que está presentado, güey, no me lo peino, güey Que no me peiné, güey Pelín lo vieron por ahí, güey Sí, quiero ya Estoy bien Si quieren me peino como emo, güey Ojo la matapuerco, me llevo este mejor, güey Los carios, chavo, ruco gamer Uy, lo que me hace falta, papá Y el LG, güey Nah, ya ni se conectado, güey A veces que ya me... se puso como desconectado, güey Y ya no está, güey Ya te bloqueó, güey Ya me bloqueó, güey ¿Dónde está, güey? Así me aparece, güey No entiendo por qué se enojaron Oye, pinche de voy Vi el stream y empezaste tú, verga No, no, pero... No es cierto, empezó el master, güey Empezó el master, güey El master te ponchó y luego tú regresaste a poncharlo a todos Y ya nos íbamos, verga Y si lo miraste Y él te fue aparte Y le ponchaste Y ahí fue cuando me dijo Me lo voy a chingar en la vez ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey, pinche de güey? Ya nadie me aparece acá, güey Ojo ¿Tiene PC la Brenda, tú? Eh, Plex Plex, tú Relix ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene PC la Brenda? ¿Tiene PC? Uh-huh Sí, allá en el rancho En mi casa Bueno, es mía, güey, pero... Pues ella la usa ¿Por qué? Ah, es que... Hace como... Veinte días hice acá, güey Ando en PC ¿Y yo de qué? Si sos PC Gamer ¿Dónde está la peluda, güey? ¿Está dormiendo? Está dormiendo A esta le meto un zape para que se levante Dile, dile, dile ¡Ey! Ya empezó el estrés del Devoi, cabrón Ah, no, no Ah, no, no Una, deja dormiendo a la noche, güey La noche está lluviendome de ching, güey Está llorando o gritando Voy a salir de una vez Vámonos, pues Vámonos, pues Esta no lo sé, que son tres aerolíne Sí, 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 sí Vuelta a carretera, nos vamos Uy, sí No, yo traigo matapuerco. ¿Está conmigo, papi? ¿Fue el carretero y no van por el puente de izquierda o quieren cortar por palacio? Pero se pasó un poquito lejos de palacio. Acelerale, chofer. ¿Cómo quieres pasar, Ale? Creo que hay aquello, está mejor carrera. Pues no sé, como ustedes quieran. ¡Poste! Es que nos metemos por la izquierda, ¿no? Para este puente. Te estoy esperando, bebé, poner el relix. No lo había visto, bebé. ¿Cómo? No lo hemos gastado conmaterme una gerinca. ¡Para, para, para, para! Dice Luis, hágale. Aquí hay otro carro, güey. Vamos en moto. Vamos en inocencia, 17. ¡Ay, verga, hay gente, hay gente! ¡Gente! 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 Si la quieres perder, dale, dale Tranquila, ahorita se van a matar a esos verdes y se van a ir Tienes la moto de la, dale acá, güey Si, ya que me voy, güey Si, ahorita, ahorita se va a abrir No, no, no la cagas No, no, no la cagas No, hay que matarla, güey Ya se paró el Relic, si, güey, pinche Relic ¿Por qué te paraste, güey? Mira, el coche de la izquierda hace lo mismo Si, si, si Yo no sé para qué, marica, me paro O sea, es lo que nos dispararon Hay gente y se ponen toda la mitad de la vía Si, si Envite de ver serio, muy pendejo Pensé que era uno, perro No, pues no sé que no hay que bajarse, güey Nunca va a estar uno, güey O que se baje, pero que se baje en un desnivel Pero se bajó en toda la mitad de la calle Nada que era Te pasas, Nico, te pasas Uno que cada lado, güey Es que como vi que se escondió, güey ¿Tienes botiquín, Ale? ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo un putal también de botiquín ¿Dónde moriste? ¿Dónde moriste? Yo traía Ah, a tu derecha Derecha, derecha ¿Aca? Eh, sí, por ahí, por ahí Ahí está Contigo por el chat de juego, güey ¿Yo? Ojoito Ni modo que yo, güey Me sacó el grupo, güey ¿Dónde, Ale? ¿Dónde, Ale? Pues por ahí Por ahí tengo cuestión No sé, por ahí Mira, ve a la esquina, güey Están todos los cuerpos Mejor, güey Para más peladas Por el montecito Ahí son un chingo de cuerpos, güey Está del mío La caja mía Tenía cinco pis Sí, 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 sí Sí, 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 sí Te voy a sacar cositas ¿Cómo está Danilo? Hola, Dani ¿Cómo estás Danilo? Buenos días ¿Qué tal, qué tal? Ojo de los carios ¡Ay, Relics! ¡Ay, Relics! ¡Otra vez! Un saludo a Jason ¿Cómo están? Jason, parce, marica Buenos días a todos Es mi Jason Buenos días, buenos días Buenos días Dice los carios ¿Qué te voy? No, no se oye ¿Qué te lauler? No se oye ¿Sí me escucho? No, güey Ah, ahí está Ah, pinche mamón Hola, Ale Buenos días ¿Cómo estás? Ale, Ale Ah, güey ¿Qué, güey? ¿Sí me escucha, eh? Yo sí, güey Eh Sáquenlo 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 Ay, Relics Siempre cagándole No lo he hecho la culpa a la gente Oye, a Don Pendejo Hablando Pues oye, a Don Pendejo Que se para de la moto No, hombre Dile algo a mí Que no hagas ese pendejazo Que ya está grande, güey Tiene voz de niño Que ya está grande Vos de niño Ese es el Jason, güey Se lo robó la moda, güey No, tiene voz de niño Sicario, güey Buenos días Ya te manchaste las manos De sangre No, y aparte Ese equipo que llegó Es otro, güey El que mató a la Ale Fue otro equipo Pues se llevaron, güey Se llevaron a hacer que quince sus bajos, güey Que huevo Nos remataron Verguiza El de hoy tenía para bajar El de verde, güey Y cagaron la partita, güey De hoy De hoy ¡A la verga! ¡A la verga! Pensé que te iba a pasar, güey ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Te cagaste, güey! ¡Te cagaste, güey! Un poquito, güey ¡Copyright, copyright! ¡Copyright, copyright, copyright! Dejame invitar a la EG wey Que se vaya con su pinche master wey Igual pierde en puntos wey Me borro wey Te borro? Ay pero mira la Ale no esta Pero si la cola gaseo el Dina perro Pero llegamos parce No mami Un buen arbuston Bien grandote como te gustan vichy de boy Ja 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 Ey A la vez pensé que había gente ahí No puede ser, no puede ser Porque hay una casita no? O no Hasta el otro lado Todas las manapitas de esa Todas las manapitas de esa Todas las de esa Si esa wey voy a ir wey Ah si es la esa wey la casita esa wey Dejame estar los que mataron a la Ale wey De 4 o 5 dice Aún sin No hay cuasiros ahorita de boy Pásame tu teléfono de lex Como? No lo pasa wey Que le pegue a la mujer wey Ya te lo mande al de boy Y nunca me agregó el hijo de la verdura Te agregue wey pues no te de miedo what wey Ya mandame el teléfono para que la cagada aquí se lleve Para que que? Para que la cagada aquí se lleve Por pinche rematador Te lo mando por a tu página? O a donde te lo mando? Ah pues por mensaje wey Por mensaje de... Por mensaje de... Por mensaje de... Es que no... Es que... Por donde? Ah te lo mando aquí? Ok 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 ya te entendí Che wey Che wey Ay no brother O wey mandame mensaje y te va Es mas fácil yo wey Ya 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 te lo va Ah me pinche oscarios wey Soy mas rapido que tu Ah si pues traes computador Y oscarios corazón tu señora no te deja wey Por que wey? No es esto Jaja no mas A ver agregadir contact było Aquí esta Envia fotos de mis nalguitas bebe para que veas A ver hay que dictalo 4 ,7.,7 7 7 Ah, se pasan de verga con el Tony, wey Ya no se lo sigue, wey Ojo, que se filtra el numero del chavo rojo gamer Nadie lo tiene, wey Ojo, el Flexi mira Dame una partida, wey Nah, ese Flexi si mata, wey El que traemos nosotros es chichipata Si, este es el Flexi original De la cosa del Simi, wey Ese es todo uno, wey Si, wey El otro es del Simi, wey 6 6 7 A ver... Me creo que no contacto Que pedo, tenemos suerte, wey Estos largos van a limpiar todo el lobby, wey Hace rato, wey, estaba jugando una partida, wey Fase 1, wey, quedaban 17 vivos, wey Porque no se me quita la perra costumbre de rematar, wey ¿Cómo te llamas, wey, Oscarios? Ya estaba, estaba por hacerles Estaba por hacerles Estaba por hacerles Full team a los pinches IR, wey ¿Sabes? Y la cagué, wey Oscarios Espera nombre, wey гар Commander Perdona ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mira Ah, bueno Ahí está Pues ahí vamos a Esa es la Esa es la primer partida Vamos a ver en otra ¿Cómo nos va? Hola, ¿Cómo estás Oscar? Aquí, aquí, peleando con el relix Es que tienes un detalle De rematar Pues aquí vamos Dani, ¿tú qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va? Tu mañana No, el otro güey se venía de curar No tenía ni la sangre Es lo malo En caliente tienes que tener el oído Bien prendido, volteas y lo haces cagada Bueno, estaban parejos No, es que me pegó El güey por el rumo No Quiero ver Ese bot nos quiso matar Ya me imagino lo que han de haber dicho Oye, los carios Pongo una foto donde traigo mi radio y todo Porque el pincho es que eres de emociones Con todo Dani Excelente Que bueno Me alegro, Danilo Creo que estés bien Sé que vamos a estar un rato Mira Jugando un ratito Ver cómo no se va De la patada Si me dejan manejar Yo no me les digo Queda 21 güey No, acá está Ya tú te fuiste Estás bañado Y todo el pedo Echarte gel No, 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 no Mi suegro Mi suegro Ya se murió Te creería Pero está en el cielo Bueno, que está por la güey Que hijo de la verga Gracias, tío Celinda Por tu laia La pinche de güey Te van a matar, güey Cierra esa puerta, cabrón Yo me llevo un cargo De pinche net Porque ya me lo quitaron Y me lo guardaron Cancélalo, güey Sí, pues sí, güey Pero yo no cobro en el mes, güey Profeco, Profeco A mí me querían cobrar El internet de 8.50 Más el Netflix, güey Eran como 900 y tanto, güey Más Amazon Que no dije que hay Otro ciento y tanto El 1200 me estaba comprando, güey En el botón de internet Te van a comer 1550, güey Del total A la madre Mejor ni pago, güey Que se van a ver En una otra compañía, güey Igual tengo un chingo acá, güey Buró de crédito, papá Caliente Te meten al buró Eso, güey Y lo ponen Te quedes morida Te aguantan, güey Te aguantan un ratito más Acuéstate Acuéstate Y a ver los cagadas Y vas a hacer Mira Hombre de voy ¡HOMBRE DE VOY! ¡HOMBRE DE VOY! ¡Métete! ¡HOMBRE DE VOY! ¡HOMBRE DE VOY! Espérate, güey Ya se están matando todos, güey Aguántala nomás tantito Cierralo otra vez Si no me lleva la Nike Es que no me llega así Si, si, si cae ahí adentro Claro Donde caiga, papá Ahí subió Apaga el foco, güey Apaga el foco, güey Apácalo ¡MAMAMAS MEDE, güey! ¡NOO! ¿Cómo me la va a ganar, loco? Viste que le pegué primero, güey Sí, pero no le parezca en la cabeza, creo, en la misma... Ah, era imposible que sobrevivieras de ese pedo. Hijo de su madre. Era el niño, quería salir. Buenos días, Josh, ¿cómo estás? No te habían visto, güey. No te habían visto. Buenos días, Josh, ¿cómo está? La tóxica de toda la TAM. Toda la TAM, ¡ah, huevo! Es la primera, güey, la primera falla, güey. No, ya no voy a hacer eso. 16, güey, quizá no fue 39, güey. 32, digo, güey. ¿Te haré un punto, güey? No, a mí me quitaron, güey. The boy, un kid, the boy. Sí, los carios. Ojo, yo no soy tóxica. ¿Cómo que no? Ya nos dijeron por todo el mundo. Ahí va la tóxica de la Josh. Tóxica, tóxica. Soy la más chida, ojito. Eres chida, pero tóxica la ves. Por ahí comenta la raza. The PUBG. Ey, güey, ¿por qué se me buguea el chat a veces, güey? No puedo leer los comentarios, güey. Igual a mí, güey. Por eso tengo dos chats, güey. Uno del computador y yo tengo el celular, güey. Ajá. A mí se me buguea el teléfono. Y a veces, este... Se bugue a los dos, güey. A veces no jala, güey. Pero es Facebook, güey. Sí, es Facebook, güey. Soy la más chida. Dice la Josh. La más chida, güey. Voy por mi café, güey. Cámara, la Josh. Cáile, güey. Güey, sí. Como me conocen mucho, pinche relista de esa plombote, te dijo el Josh. Mientras, te voy a seguir a alguien. Voy a por mi café, güey. Pinche relista de esa plombote. Ah, güey. Pero ya no. Mira, güey. Aquí están estos vergas. Ya salieron tan rápidos, hijos de su puta madre, güey. Las puras de mierda. Acá las Kawasaki, pinche y Josh. Todo marcha en el video. Con la corporación y esta información para la corte de la señora. Y la corte de la señora. La presentación de los equipos en el no. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y la plaza todavía no se te voy a enseñar. Aquí los problemas son los que... ¿Dónde vamos a leer? No ha sido nada fácil. ¿Vamos a Roshok? ¿Roshok? Muy bien. Ajá. Vale. Perfecto. La Josh de A. Todo la TAM te conoce, pinche Josh. Nomás sales en la feed y luego, luego te quieren rematar. Ah, ahí está la Josh. No te hagas, güey. Dejamos cambiar el tema. Dejamos a mi Lolo, me rematan también. Chistamos el culo. Es el chavo ruco, manco gamer. Sí, güey. Lolo me tiran. Mátalo, güey. Mátalo, la verga. No, yo no los mato. Cuando son camaradas, no trato de rematarlos. Pero cuando veo que son top, así que están en master en caliente, los echo por delante a la verga para que les duela. Ese menos 39 va a ser igual en quinto o en tercer lugar, no es pedo. No ha sido nada fácil. Tal vez ya el próximo mes, Dani. Es que aquí hace mucho calor y pues tener ambas cosas encendidas ahorita no se soporta. Entonces pues ya el próximo mes voy a estar con la cámara y con el PC transmitiendo otra vez. Ya, ya se va a acabar esto, ya. ¿La calor? Acaba la calor y entra el frío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos equipos a escuela y un equipo no se regresó. Que venía aquí, no sé si se regresó, no sé qué hizo. Sí, sí. Volvió. Uy, papá. Si lo mato. ¿A que lo mato? ¿A que lo mato? No, maldito perro, malparido, violador. Y ya esparse, marica. Le doy el de voy. ¿Qué mierda de zona? ¡La Joss! Gerardo Stakers es nuevo seguidor. Ojo, bienvenido, pa. Bienvenido, güey. Bienvenido. Al stream del Chavo Ruco Gamer. Bienvenido, güey. Esto fue todo por hoy por el Chavo Ruco Gamer. Sí, sí, sí. Nos vemos otro capítulo. No traigo nada, loco. No traigo nada. Pelico el asunto me gusta mucho. Con Poscarius. Era la otra vez la mamadota que hizo. Me estaba acordando de una, güey. ¿A qué hizo? Lo tumbaron. Y le pedí humos al verga wey Y sabe que tiró los botiquines Y después andaba perriendo sus botiquines el cabrón wey Ves pues no tengo cuenta muy jugar No pues te timbaron a ti Verga y andaron levantándote Y luego ya después Fumas lutearon verga y nos mataron a la verga Y se emputó wey No pues no 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 se enojó pero Dijo no para que venimos Vaya verga Andar de hambriado Y nosotros sabíamos que Estaban sus camaradas ahí wey pero íbamos de pendejos Y a lutear ¿Cuándo? Y luego regresamos A la piedra donde lo tumbaron le digo Ahí están los kits de wey Ay de wey Este enamorado de mi wey No La verdad prefiero más la Que la ace Mil veces La ace no vale verga La ace no me toca daño La ace me gusta wey No importa que si la agarro pierdo esa madre wey El ace me gusta a mi wey El ace El hielo Eh hay que lutear rápido chequen la zona eh Porque estamos super lejos Mira guachita Desde ahora No llevo ni casco ni chaleco Yo te traigo un MP wey Si yo soy Beril la verdad Ojo chica Beril Pero fue el asunto Me gusta mucho Ya tu sabes Si Papá Papá Amé wey no hay ni un puto kit Un kit de void Oh es que no hay loot Yo acá lo he luteado He luteado cinco casas Con el salas extra Y nada más tengo un arma No hay loot wey Si o que Ya viste que ya no te sigo wey Pin Ay Selly Porque ya no me sigues Dile algo a Le A la Selina Ya no me sigue dice ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? La Selly ya no me sigue Y todo lo que hemos pasado juntos Selly Nos subimos momentos juntos La mamá de wey Se chivea No es que está enojada Está enojada Está enojada Algo le hiciste wey Algo le hiciste pa' que la Esa patrona wey Es que quiere todos los días Yo no soy pinche robot wey No hombre wey No aguantas wey Es nifómana ¿Cómo se le dice esa madre? Nifómana Aquí hay una mida 6 wey Donde está la Vector A reír por la Vector El lenguaje de la familia peluche Golosa Golosa 69 wey A ver, a ver, a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Golosa 69 Este cabrón Ojo Y yo no Porulo A ese Luis y yo La inocencia La inocencia dice la Joss La inocencia la perdiste desde los 15 años Jajaja 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 Bueno, ya va tirado Ya va Nichi Vámonos cabeza de plambote Porque no vamos a llegar más de verga loco Ya wey No traigo nada ¿Y qué y el control que ya lo reparaste o no? Bueno, no te he llegado Tengo dos armas y 50 tiros Si o que No mames wey No es la Kevin No es el Kevin Tu Selly Es el Andy Te parecen, pero no Gracias Jorge Fernández Por tu like ¿Cómo sabes tanto? Pues sí Acuérdate que pasaron los equipos aquí Está ahí una página tuyos wey Y el bigote con queso wey No wey, ya no hablamos tú Juan wey Ya me bloqueó wey Me eliminó igual que el Jason wey Te puso como desconectado wey Pinche mamón ese wey Te bloqueó, te bloqueó ¿No es el bigote? Es igual que Jason Si, parce Es que Jason me bloqueó una temporada wey Igual que los carios wey Neta Ay wey No te vayas Selly No seas así Selly Si que se vaya wey No, Selly no la estás corriendo cabrón Ay bueno, mata a la izquierda Mata a la izquierda No, tú te vayas a asomar Porque te la vuelo Pinche de boya Porque cuando termine de disparar Yo salgo wey Ponte verga porque te pagan tanto Mare de pique de boya Ponte verga loco wey Cómo se, cómo le puse El Kevin Yail A ver Kevin Yail A ver Kevin Yail A ver Kevin Yail mi amor Me mandó mensaje Kevin Yail Kevin Yail El play kill Ay ¿Qué dice el camionete? Ya no hay lancha Mi Kevin Yail favorito wey Ya lo invité wey Nega type No hay lancha Entequete A la verga Valió un taco de verga El malo de boi Llegó, llegó el mata de boi Aguantemos aquí a que venga el ferry o peleamos con él Van manejando wey Hay que pelear wey Hay que pelear wey Hay que pelear wey Hay que abrirnos eh Sí Buenísima Palo por derecha eh Palo full derecha Voy con relix Voy directo Voy directo Voy directo Voy directo Voy directo Por medio del almacén Está aquí uno el almacén wey Dado izquierdo Marca Tres como un trasterio ahí wey Aquí están en el lomo wey Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Uhhh Tiene granada A la verga Un carrito más Corre como puta, tira el blanco A huuua Yo voy pasando Dejeme luz mamahuevo 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 Ya me llevé Mira, mira Que tengo que trabajar Te vayas Kevin Yail Que dice Kevin Yail No, ya tiene ganas de dormirte, tú no No, escucha, estoy trabajando Escuchame Estoy trabajando El de boy ayer me estaba llorando Que le diera cara Que ya no tiene equipo Que ya no tiene equipo wey Ya lo abandoné a la verga Que era visto Te perdiste el show Te perdiste el show, papá El show Y yo no estaba pa' hacer bullying, ¿ah? Me perdiste el show, papá Y yo no estaba pa' hacer bullying, ¿ah? Ah, si, eso sin jugar, sin paletas Cuando uno se acostumbra es bien feo Igual yo Uno se acostumbra Este es el ferrequi, eh Si, ahí está bien Vámonos Vámonos Gente Mañana me creo que te va a parar Te va a parar Ok, Kevin Yail Yo mañana no voy a poder Kevin Yail Mañana baja poder Mañana baja poder No, no que venga sequía Mañana no se puede Ey, vámonos 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 Tienen uno en el agua Tienen uno en el agua Tienen uno en el agua ¿Cuál marca? ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! ¡Punto a la marca, güey! ¿Lo vi, eh? ¿La amarilla? Sí, 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 sí Por la lancha, güey ¡Por la lancha! Uy, parce. Acá a la derecha. Ahí lo deben de tener. Mira, ahí. Sí, sí, sí. Punto naranja, güey. ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! En 115. Acá, mira, Andy. Mi punto naranja. Se tiene que... Es por ellos. ¿Hay una lancha ahí, no, Ale? Además, a la izquierda se me hace que está. Sí, va ahí en el agua. Va ahí en el agua y por la lancha. ¿Por dónde se coloca la lancha? ¿Tu lancha a tu izquierda? Digo, tienes lancha a la izquierda para poder ir por ellos, digo. Ah, sí, sí, sí. Ahora, ahora, acá. Siempre ya voy contando para el... Fue el número uno. Está bien, está bien. ¡Oh, la verga! Se me ha quejado aquí, güey. No sale, hijo de su madre, güey. Tienes que salir a las malas. ¡Ve por ellos tú, Ale! Voy buscando carro aquí adelante. No hay desayunado, tú, Kevin, güey. ¿Me quieres mandar algo, qué, güey? Rápido, rápido. Mira, estás saliendo a tu derecha por las casas. Sí, sí, sí. Y hay un coche Relix que lo escucho por izquierda. Sí, por derecha. Aquí lo tengo frente a sí, mi derecha está. Sí, ve, ve, ve. Yo aquí lo aguanto. Esperamos el otro. Esa cosa ya viene, güey. Ya viene. ¡Ah, no, no, ya, no, ya! ¿También, güey? Ya viene. Ah, vale, para que lleguen directo, para que lleguen directo. Dale, va en lancha, güey. Viene gente fuera de zona también, eh. Tense prisa, güey. Te amas con el Recon. Uy, fallé, güey. Vamos, vamos, juega, 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 juega. No, ahí viene. Viene el trapa aquí, te la van a matar, güey. Ah, fuck. Desde ahorita les digo que aquí hay gente, muñecos. Es el Juanito, tu Selly, güey. El que te dijo... La Selly quiere más al Kevin. Ya viene por aquí, Ale. Porque si pasas más enfrente, te van a ver los que están en el carro. Estos, güey, se están abriendo a la máquina izquierda. Van por aquí. Los enemigos. Ahí se pararon, eh. Aquí está el carro. Van a revisar a la lancha que está parando ahí, eh. Ya lo vieron. ¿Qué, Alfredo? Ahí van por ustedes, Ser. ¿Número? No los veo. Justo en la marca, güey. Justo en la marca. Ah, marca amarilla. Yo voy a abrirme en full derecha, yo, güey. No, no se abriendo a vos. No, no veo nada, eh. No, tampoco veo nada, güey. Ya, 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 ya. Tomaron el carro, tomaron el carro. Ya, 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 ya. Ya se va. Ay, están yendo. No sé qué están haciendo. Ya lo vi, tú, pinche Kevin. Tú, pinche Kevin. Tú, LG. Se van a... Edgy. Edgy, tú, pinche Flix, güey. ¿Qué se parecen, güey? Los dos, güey. Coño, es con el Edgy, güey. Un poquito. ¿Quieres la grito? Que te la dé. Poli, se está muy yendo muy solito para allá, güey. Bueno, yo los veo, güey. Yo los veo. No te vayas. No te vayas. Los pinches ruidos, güey. Está bien muchos ruidos. Voy. Pero es Karius, güey. Yo no puedo estar sin ti, güey. Karius. A los enemigos. Es un chaleco... Diboy. No, güey. Estás buscando. Ahorita te digo, güey. Ojo atrás. Atrás. Fuera de zona. Fuera de zona. Fuera de zona. Fuera de zona. En 240. Hombre, güey. Ahí vienen todos estos vergas, güey. Estos pendejos dispararon, güey. Ahí les van los de aquí arriba, güey. Ya toqué. Hasta el atiado, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Relix, tienes gente ahí a tu izquierda, eh, Relix. A los vi, pues, se le estaban disparando a esos vergas a ustedes. Llego a tiro, eh. Creo que tú le... Bueno, no sé. No, pichero. Ay, ya llegó otro equipo acá atrás, güey. Llego otro equipo acá, güey. Te peoré mucho. Ah, maldita escar, güey. ¿Qué les va a llegar a este equipo, güey? Son los mismos que nos mataron en la pasada y cosas de eso. Díganos a la izquierda, Andy, eh. Este, güey, le pegué un francazo con... En la cabeza, güey. No se murió, güey. Tenemos gente en 85. Sí, 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 sí. Ya lo vi. Me dio asistencia a ese. Están ahí. Queda quieto y le pegamos. No, era que queda quieto. Ahí va el carro, ahí va el carro. Eso va a subir. ¿Vamos a llegarle a él entonces? Es uno solo. Ahí va la derecha, ahí va la derecha. Son dos, son dos, son dos, son dos. Se anda acercando, van corriendo por las casas, güey. De la derecha. No te vayas, Selly, pinche Selly, güey. Pensé que lo nuestro iba a ser especial. Llego acá al frente. Llego acá al próximo del nivel. Regalame algo. Yo la W. Uy, yo me la quedo. No tengo balas. Ah, bueno, acá le, escuala, escuala. Está bien. Ahí se la dejo. Dame un ampliado, si podés. Sí. Esto te lo dejé, güey. Antes que le pone el alma. Hay que cruzar, eh. Tiro con lo de la derecha. Hijos de perra, gotra, duraron a llegar ahí. Te fuiste solito, güey. Estos, estos van a tener que entrar, eh. Los de acá atrás. No, des, me abro. Hay humos a la derecha, eh. Donde bajaron las relics. Aquí hay otro ampliado, güey. Quien quiera. Mira, cambie por la caja. Sí, Jorge es el flex. Tú, de voy. ¿Eh? El Jorge es el flex. Sí, güey. El alemán, güey. Ese es el famoso alemán, güey. Alemango. Alemango, güey. No, hombre, güey. Esos vergas los van a cerrar. Esos vergas son los que nos mataron. Allá se pelaron la verga. Se volteó, se volteó. Están disparando. Gato, madre. Que hay un chango. No, no, no. Esos, madre. ¿Nos entrares SKS? ¿Cómo entramos acá o qué? ¿Cómo quieren? Uy, 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 uy. Hombre, pinche de boy, güey. A que te la vuela. A que te la vuela. ¿Qué de su madre, güey? 310 estrellas a que te la vuela. ¡Ándale! ¡Toma! De la volana a la otra. ¡Aparo! ¡Uy, marica! Piensan a tirar humos, eh. A ver si pueden cruzar. Ya los de arriba ya les vieron. No creo. Voy a tirar para adelante los humos. Va a estar difícil. Tenemos que llegar en las dos. No, no sé. 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 ¿Qué es lo quiero? No. No, no sé. ¡Toma! Joder, la verga, güey. ¡Andy, no! Agáchate, perro. ¡Hijo, no, güey! ¡Hijo de...! A tu izquierda, Andy. ¡Ay, güey! ¡Pinches vatos, güey! ¡Qué chingas a tu madre, güey! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, mareca! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados nos pegan! ¡Métete a la casa! ¡La casa, la casa, la casa! ¡Ese cabrón cómo estuvo cagando el palo con los pinche días, güey! ¡Cuidado con la Nike! ¡Tú sí, vete, Flexi, güey! ¡Qué gente quiere aquí nadie, güey! ¡Pinche Flexi! ¡Cara eso, plan bote! ¡Hala, güey! ¡Pinches vato! ¡Y nos salieron de ahí los de su puta madre, güey! ¡En toda la pinche partida, güey! ¡Pues no, papá! ¡Estaba muy complicado, güey! ¡Vamos! ¡A comer mofongo! ¿Qué es mofongo? ¿Qué es mofongo, Kevin? ¿Mofongo? ¡Boricua! ¡Borena! ¡Dominicano! ¡Nananana! ¡Boricua! ¡Morena! ¡Eroscarios! ¡Se la come! ¡No, hombre, güey! ¡Que hice más daño que tú y muerto, papá! ¡Ah! ¡Ah, modongo, güey! ¡Pinche Kevin no sabe escribir! ¡Mofongo, puse, güey! ¡Ja, ja! ¡Mondongo! ¡El Flexi quiere mondongo! ¡Oh! 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 ¡Mofongo! ¡Dice cara de verga! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡ forefrontera! ¡Robin Jail! ¡Kab Voy! ¡Una partida, güey! ¡Hua! ¡Satilde! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se levanto la peluda de wey Ya ¿Cuanto duermes? No hombre wey Estuvia en mi casa que hago de las 6 de la mañana Estuvia levantadita wey La verga wey Haciendo aseo eh Dice Pero la pasta del menú es el rest Y el pozole es de cochi Y si pero el pozole a veces lo hacen de pollo Nunca le he probado el de pollo El de pollo El verde nomas lo he probado yo el pozole wey Esta bien bueno wey Yo nomas he probado el rojo wey El verde con un chingo de limoncito wey Cilantro cebolla wey ¡Cállate los chico verga! Cállate los chico la verga compa porque Da medio hambre wey Ni que te lo haga la peluda porque le sale mal wey Le sale... Salado desabrido como que... Dice que va a ser pozole rojo wey Va a ser pozole rojo wey hizo verde wey Jajajajaja Oh ayer antier me hizo un caldo de res bien pasado de verga wey Que lo delicioso Hola Odion ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días chat ¿Cómo están? Hola chas, bienvenidos al stream más del Chaburubo Gaming, patrocinado por TheBoyGaming y RZ de los... ¿Cómo se llama tu clan, Ale? R... RZ RZ Pero, o sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? GRIZZLY Ah, yo pensé guerrero Z, guerrero Z, yo pensé Guerrero Z ¿Y tu patrón quién es? ¿Cobra? ¿O es la Selly? Cobra No, la Selly no, no trae Yo digo que la Selly hagamos... ¿Cómo estás, Dani? Si, la Selly dice que tiene látigo ahí en los RZ, ¿eh? Hijo de su chingada madre, güey ¿Ah, sí? Que haya verga... El maya ¿Cómo? La trae chiquita, güey Capaz que le echo el hombre y vale verga, otra vez me va a echo el hombre a esta pinche mujer No hubiera visto que casi me desaparece Un broncón que se me armó Pero bueno, eso ya es cosa del pasado Yo no quiero ser líder, qué hueva, no vas a ser líder, no me vas a estar ahí como estatua de Selly No vas a latiriar nomás, pequeña, no tienes que latiriar Está orgullosa, güey Y el clan sería Fruzzi, güey Clan Fruzzi, güey Selena Fruzzi, la... Vale verga, güey Yo lo decía mal, güey Fruzzi 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 Claro, ya está tranquila Take it easy, bro Take it easy Hablemos del... De lo del de Boy ahora, güey Bueno, yo qué, güey Ya perdió a sus nuevos amigos Toma, verga Toma, 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 toma ¿Qué tiene gente? ¿Qué tiene gente? Ni siquiera eran mis amigos, eran conocidos, güey Conocidos ¿No son tus amigos de Boy? ¿Por qué dices eso, verga? Porque Legend nunca me quiso prestar su boche destapado, güey Más de puta, güey, que le decía Compraste un pinche boche, güey, sin techo, güey ¿Cómo haces para que se oigan los otros? Bueno, cuando estoy en el PC por la capturadora Y ahorita como estoy desde la Xbox Pues hay un chat que se crea Y pues ya ellos pueden incluir el audio ¿Y ese? Nos obliga Nos obliga Pon una pistola en la cabeza para que le demos ahí Porque si no No, no, no Esa mujer es muy mala Regresate al Tinder Que no la vean Mejor vénganse al stream del Chavo Rocco Gamer Facebook Gaming Vamos a hacer el torneo el siguiente sábado Patrocinado por Cobra otra vez Ahora va a ser dudas ¿Talla de verga? ¡Ah, no! Pichos carios Por el Cobra y los carios Así dijo en stream ¿Cuando el fin de semana? El otro fin de semana, dice ¿Cuánto regalaron? Creo que 85 dólares, ¿no? Sí, 80, güey Y desde la PC, ¿cómo es? Pues mediante la capturadora ¡Hala conmigo! Voy, parce Voy, voy, voy La verga si está malta pa' 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 Ah, pinche Selly, no te vayas Gracias Jaime Lambertino por tu like Ojo el viejo Jaime El mero duro de American Truck ¿Qué onda brother? Bienvenido Mira por la capturadora Mira por la capturadora Y aparte yo Gracias Jaime Jaime Conecto un mando copiloto Que se lo conecto a otro mando Un cable Que compre ahí No recuerdo como se llama Ok, chau Y pues eso captura mi audio Y el audio de los chicos Cuando son de play y eso ¿Dónde está el enemigo? Ya eso fue tres Vamos, llena Jaime Aquí andamos perdiendo puntos Ficor felices Se metió, se afe Entonces ¿qué viejo Jaime? ¿Vamos a hacer un convoy el fin de semana o qué? El domiguito El medio día qué estamos haciendo andamos siguiendo a alguien y moto en carro y agua y tengo moto 20 con piloto o sea si hay me voy romando y te vas a configuraciones ajustes y el otro lo colocas como copiloto en tomando principal con el que juegas y compres ese cable pero no recuerdo cómo se llama voy a ver luego este index no este index no el cable de chat no gato gm y cable chat cable chat entonces el cable chat lo conectas chat link a la capturadora y al mando ese copiloto que te digo o puede ir al mismo mando tuyo si si no es de guía si es con baterías pues te va bien y si es de guía pues no porque es una interferencia muy fea entonces no va no va o que lo haga como yo sin capturadora el chat link sí 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 es el mismo a la madre de chingo el amortiguador izquierda de la vuelta al pescado izquierda 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 a la madre aquí hay gente gente enfrente a la verga gente enfrente me mato we me mato we voy a tratar de llegar a estas web que era la más izquierda de power a ver a ver voy a checar las demás izquierda a ver que tal que no me está me regreso vayanse por mi gracias por el fallo bienvenidos al stream de la ley si es lo así pero pues si tienes la capturadora lo conecta ese en la salida de auto y luego pues ya configurar es el audio ya ahí con el pc para que salgan en el OVS o en el streamlabs y ya eso es todo no te choques el pendejo no choques no te choques nos quedamos en la mitad nos quedemos en los delines de atrás no mames la verga la verga nos quedemos en los delines de atrás a tu madre aquí abajo también hay gente we aquí también hay gente we ahí también hay gente hay gente claro claro no hombre wey hijo de puta we no me acaso a curar puta madre wey le di a ese cabrón no loco wey no esto es una no entiendo marita porque paran así no se ay wey no entiendo no creo wey que crashar wey no se debemos caer los repes a peas vieron la lomita de power hay que nos caerlos ahí ya llegó otro que wey y yo le dije que había gente yo avise no era un carro que estaba atrás wey ah bueno toma wey a dormir no puede ser no puede ser flojito los chavales hola joker ¿cómo estás? ¿pero qué pasó? pues ya sabes es de lo que juegan entonces es difícil concentrarse bueno ¿qué pasó ahí muñeco? es que tú te bajas allá wey no te veas muy alocado wey no pues vete a la verga pues si me tuve que curar no es que yo me quería bajar ahí wey yo me bajé a curar loco eras cabrón toda la entrada de la asfana ya teníamos la ventaja y le dimos a la vuelta al mapa no es porque te fuiste hasta allá no me hubieras quedado ahí no me hubieras quedado ahí ya viene caso a Andy ya viene caso a Andy no 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 ¿quién va manejando ustedes? yo cuando le dije hay gente ahí no vieron mi vida pues es que yo iba corriendo porque estaba puteado si vimos tu vida pues se bajó se bajaron ellos te voy yo seguí en el coche pero ahí le bajó otro equipo y o sea ahí no podíamos hacer nada ah si por si entonces no fue mi culpa es tu culpa wey siempre fue tu culpa wey todos los días es tu culpa wey si voy al baño me da chorrillo es tu culpa wey me echaron lumbre por todos lados wey me echaron lumbre por todos lados wey es un tryhard mira tenemos un white track acá wey ¿dónde wey? acá wey mira no es wey track en basura ahí se volvió el audio ese bailecito me lo ponean wey no puedo ponerlo wey ni 10 segundos nada wey copy copy aquí hay joker ya ya no has vuelto a jugar tengo que jugar bien pinche que relax wey perry no wey hola ¿cómo estás? buenos días perry yo seguí huyendo por mi vida porque me iban a matar ¿qué tal estás? yo como quería parar ahí muñeco hay quien caer hay quien caer vamos pa wey no y aparte otra vez nos hicieron ahí sanders wey que otro equipo ahí otro llegó wey le disparó un pendejo como es que no cayó wey no le hiciste la meta de daño si mire le pegué wey como es que no cayó ese pendejo wey está curando wey mamada wey seguimos solos solos con la soledad ¿puedes ir a la de derecha? bueno voy a la de derecha madre mía wey si encuentro un m4 lo cambio por beryl aquí está la llevo muñeco ok ya no están los chidos bye cállate tú wey pinche mal amigo wey te digo a la LG wey ahí está dile algo wey dile algo wey tú dile algo relics flex que si yo tuve la culpa wey o su novia el master dile wey wey sin miedo yo sé verga a mí no me metan en sus pedos son pedos de niña por eso wey no pues sí si tú tengo mini también wey ya no es cierto pura verga no lo voy a agarrar no puedo es que todos se pusieron ahí en un plan de yo te disparo tú me disparas yo te poncho tú me ponchas yo te empujo tú me empujas pero ahí está el stream el master fue el primero que poncha en ese verga y lo poncho a la vez y dice que yo comencé a LG wey cubriendo a su número mayate wey ¿qué haces amor robando contigo el de wey ocupa de tu carry ¿verdad? ojito no 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 ojito pues sí brother pues sí wey hasta el número bueno ven ven acá hasta la verga arriba wey ya agarré no vete a la verga vete mucho a la verga pinche de wey ten tus putas balas cuando vamos Perry ojo el Perry wey el master de la noche wey dice no me dejas pinche de wey ¿quieres la culata? no ya traigo wey ¿qué dice LG? ay sí te bloquearé te bloquearé no seas puto pinche de wey ¿te pareces a alguien que conozco wey que no quiero no quiero pronunciar wey a ver voy a tirar este no traigo ni un kit wey ¡un kit cabrón! un kit te voy te voy un kit allá allá hay como tres cuatro kits en esa bodega grande de allá ¿de la izquierda? ¿de las dobles? no 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 al fondo al fondo al fondo de la marca amarilla ok ahora sí hay que irnos ¿eh? vamos a seguir tus pasos tú tú pinche tú flex tú ref tú flex tú relix hay que seguir a Landy wey todo que diga a Landy le vas a hacer caso a veces wey ojo le ayos otra vez otra vez como que que puede ser aquí chinga de veces alguien me regala un botiquín no traigo ni uno traigo pura bendita ¿qué les puedo llevar? había cuatro botiquines aquí wey ya no están ya no están ya se los chupó el diablo era pinche de voy una mochila de tres no la marca ya traigo wey no la marca no lo vi wey tonta ah ok tonta ¿no quieres la culata wey? no ya traigo wey ah bueno qué batería no me das tu culata no ya ¿quién maneja wey? ¿qué se puede manejar wey? por favor wey ¿quién iba manejando hace rato o qué? dale gato madre como un chulta dale así wey y suelto a todos wey menos a los carios wey porque pues es mi bebesito fiu fiu wey yo te dejé en un punto cosa mía no es que te hayas dejado matar llegaron cuatro atrás de mi bueno pues culpa mía no es tío yo te dejé en un ponte yo te dejé en un ponte te ocupas del Andy entonces yo me bajé para acompañar al al de hoy pero te fallé y adiós vámonos man Andy sienta los kills vea de hoy vea voy 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 porque si pierde dos pierde puntos en dos partidas el de hoy se va a desayunar desayunar wey yo no desayuno wey dile wey hay que cuidar la figura ¿dónde estamos? pinche puto déjame uno no traigo ni uno wey dos me dios no pena no time yo tampoco tengo ninguno wey dame coja 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 come come perra come come dame uno tú pinche puto ¿cuántos traes? dos está bien vámonos dale confiamos en ti bueno párate donde tú quieras haz lo que tú quieras bien dinos llegamos a donde tú quieras es un granadazo nosotros vamos a ponerle las manos nomás pero a ver si las podemos meter porque nos andan metiendo las verduras más chingas bueno pues voy a llegar ahí al punto azul llegue sin miedo ok 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 llegue sin miedo venga vale ahí también otro carro dos y dos hombre wey es que siempre que nos vamos a hacer unos molodos pues tú no manejes cabrón yo voy con Andy tú no manejes jajaja uy uy esperate cabrón me dispararon yo disparé wey que te baje wey que te baje igual que el master wey no mames wey no seas un mamón wey perdón 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 te voy te voy yuki te voy no mames por qué pasamos por San Martín a la viga no cayó nadie te aseguro ya ni me ama flex de la derecha de la derecha pílase porque puede haber gente aquí rápido no cayó gente no cayó gente no cayó gente dicen no no para ti no cayó gente lo cayó la derecha bebé lo cayó lo cayó le cayó el master a la verga así se lo ponché el master ayer wey se enojó wey No, el te poncho primero a ti El te poncho, luego tu lo ponchaste, luego tu lo volviste a ponchar Y ahí fue cuando ya se enojaron No, yo le ponché todas las llantas, me valió verga Gente a la izquierda, gente a la izquierda Ya toqué, ya toqué, buenísima No pega a la verga, alaos Hola verga, no mames Con que nos pegamos, con que nos pegamos Pase, estamos en México, cabrón, ¿qué esperabas? A la verga, güey, a la verga, a la verga, a la verga, parate, 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 parate A la derecha, a la derecha, a la derecha, Andy, déjame curo, déjame curo Se avanza, se avanza, se avanza, se avanza No mames, ¿de dónde, cabrón? Nomás se quedó uno, ahí va otro, vamos, vamos, vamos De la verga, güey Está tocado, Andy Ya sé, ya sé, pero no lo veo, no lo veo Bueno, ya nos quiere ayudar a ellos Puchemos, puuchemos, puuchemos, sí Sí, 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 que se vea Ey, otro equipo, eh Ya valió, verga, otro equipo, eh Por la espalda Baje otra vez, otra vez No, ¿de dónde? Atrás, atrás, atrás Maldito, güey Hijo de su puta madre, atrás, güey Hijo de su madre, güey Remate del que baje, remate del que baje, güey Yo lo baje, yo lo remate Yo lo remate, ok, ahí donde estamos, el Andy y yo, güey, hay un vato, güey, acostado, güey Hijo de su pinche madre, güey Pinche rata de mierda, loco Ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy llegando, dame chanchale ¿Lo ves? Ahí debe estar en el humo, güey No, creo que está Agua, viene otro carro, eh, viene otro carro, viene otro carro, viene otro carro, viene otro carro Ese, verga, se va a parar aquí Vienen doce, vienen dos y dos Sí, 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 vienen para aquí, vienen para aquí No, le fueron a puchar solitario, güey No, hombre, a la verga, güey, dale, ya se nos pararon, eh Teníamos comestos El de atrás, pelé con el de atrás Hay una izquierda en la piedra del frente en 190 y los otros, déjame, voy a coger botiquines que ya no tengo Yo tengo Son dos en la piedra y en la calle, ¿la dice? Sí, sí, sí No, Relix, Relix, güey, qué relina que los ve El de la calle, Relix, nos puede dar a nosotros, más bien No tengo granada Está, está detrás de la roca, no, yo tampoco tengo Quiero una granada, eh No se peguen los dos, güey, no se peguen los dos, güey, no se peguen los dos, güey Derecha, derecha, izquierda Ahí, esa Ya está subiendo, Relix, ya está subiendo uno ¿Por izquierda o por derecha? Tu derecha, creo No Pero es que nadie más le dispara Ya lo escuché Ahí va ¿Puede esta, no? ¿Puede esta la roca ahora? Sí, 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 creo que es que... Pues la roca son dos Y hay otra más allá al fondo ¿Erca ahí seré de otro equipo? A ver Va por el carro, se ve el carro Nos vamos, ok No más poncho este carro y nos vamos No más poncho este carro y nos vamos ¿Te poncharé la otra? Viene un coche La verga, se dio cuenta ese coche acá Ahí tenés muchas cajas Entonces, ¿quién es la paja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede? ¿Esto pide la paja? ¿Puede? 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 No mames, Sandy Nunca escuché a ese gato de atrás, güey ¿Cómo se nos copió, güey? No, tampoco No tiene los humos que parece, una fraca adelante y ya. Yo pensé que no me dejé el vato de arriba wey, pero el vato de derecha que nos metió wey. Pues si wey flexi. Me desescribí de tu canal. Ay no wey. Como ves oscarios wey. Y lo elimina la verga, como ves oscarios wey. Ya volvió a cerrar y se vio lejos, dale. Ya está la colombiana wey. Es colombiano o colombian. Es hombre o mujer. Colombianes. Que wey. El flexi dice que me va a eliminar wey. Y que fueras la... La celi pinche flex wey. Wey ya descargué generación cero. Ya lo jugamos, bro. Hay gente, hay gente, hay gente. Ya ganó carro. Ya ganó carro, ya ganó carro. Se me entiendo, se me entiendo. Tope, tope. Uy. Ese tope de chiapas igualito wey. Tope. Tope. Fop. Gente que en el almacén eh. Si, la izquierda, la izquierda. Ahí está. Super tocaba ese. Uy, se paró un carro atrás, sale ¿Qué hacemos? Vamos, subimos Pues a aguantar, ¿no? Aguantamos Gracias por compartir Aprendan banda José Sigler, gracias por compartir Aprendan banda Toma No, hay otro más cerquita que a la derecha en 40 Güey, salió los caras, tú ahorita lo ves, Flake, güey Ya, comparten un grupo, vas a ver, vas a salir otra vez, güey Es el NASA, güey No, hombre, compa, aquí hay una alta gente a la derecha Eso, vamos a compartir Aprendan banda Jorge Fernando Alemán, gracias por compartir. Aprendan banda ¿Estás chido, no, Flex? Relix, eh... ¿Qué quieres hacer? ¿Estamos o no todavía? Acabo de volver a cerrar Me agarras con la cabezona Uy, papá, mira Papá, ya tus hijos vuelan Hombre, es que me va a matar, güey, pero desde aquí Ahí atrás, en la zona, se acostó en la puta piedra Pinche perro, lángaro de mierda Rata de cagada ¿Se lo viste? Es que hay uno que le puedo dar, oye, pero... No, no, no se puede ¡Ey, chequen arriba, güey, siento que alguien les va a llegar por atrás! ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿1, 2, 1, 2? Ahí, güey, va a llegar alguien, güey, es por atrás, eh Uy, sí, hay alguien de atrás Ahí va, güey Ahí va, güey Ahí va, güey, ya no me está parando, güey Ponlo, güey, yo no me reí, güey Yo no me reí, Oscarius, güey Yo te pedí permiso, cabrón Yo te pedí permiso, cabrón Es que no andes de llorón, güey Te pedí permiso, güey Tomate, puto Hay más gente arriba en la montaña, güey No somos tantos, no tienes casco Cheputo de mierda Se esconde el verga ese Te dije que lo quite Ahí lo voy a quitar Yo digo que si te metes acá Vamos a estar mejores Bueno, pero si te disparan Tienes razón Un molillo dice tu oscarius we Ojito Bien we flex El oscarius De la verga Come on Vale, vale, vale Vamos fuera, dale Ojito Ojo escarius, como te dijo el flex Tu de wey, te ama el flex Ya lo se wey, si quieres casar conmigo el flex Como dices Ale Y que quieres hacer Pues tenemos que avanzar Aunque no quiera Luis gente tenemos acá arriba Pues mira, si quieres esperamos Ya vieron el de la piedra wey Puedes subir wey Para ver Va a tu madre de arriba La verga Metete, metete, metete Metete Metete, metete ¿De qué les dije wey? Están, 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 sí, sí, sí No, pero ya, ya están disparando a ellos wey Trata de entrar wey, trata de entrar wey Trata de entrar wey, trata de entrar wey ¿Te acuerdan al que bajaste no? Si, 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 si lo remataron Si, 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 lo remataron Métete a la casa, métete a la casa Tenemos que irnos ya al coche, eh Puta madre ¿O dónde va a dar? Creo que ya el coche ya no es opción Mmm, pero no sé, yo digo que sí Sácalo, 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 sácalo En Francia también Hostia, ¿qué hace? La casa chingues tu madre No, no disparó nadie a la casa, está ahí a la izquierda wey Sí, 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 ya, párate, ahí a las casas En la casa, métete a la casa A las carcha, le acusó No puedo Bueno, ¿Nos bajamos aquí ya? Si quieres Dale, ya para aquí Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Pegámosle ese equipo, ¿no? Ay, qué rico, Relix ¿Es otro buster, Relix? ¿Cómo? No sé, quisiera llegarles Sí, vamos, vamos Llegale, llegale, llegale Ahí está, queda uno de la izquierda El Ghillie, güey El Ghillie Ya, ya, le dieron la muerte Con la P90, pero hay otro Creo Si, el del Ghillie es el que queda, dale Chaleco ni casco, traigo, eh Andamos igual a ver Aquí está, aquí está, aquí está Puta perra, suerte Atrás, güey Ah, se escuchó los drops, güey No te puedo revivir ahí No, yo no, yo no Vete, vete, vete Vete, vete Aquí no puedo parar No, ya, ya no Ya no, ya no vino, ni pedo Ahí te van a salir los del chasito, dale Llega puchando el mago por la espalda Derecha, derecha, derecha Te mantengo que puchando, te viene puchando el mago por acá Ahí va, ahí va, ahí va, sí, sí, sí Ya mueve la cabeza, mueve la cabeza Sí Ya en el árbol, lo hice atrás Lo hice atrás en el árbol Te va a subir No, no, no lo vi Izquierda, él te va a subir ¿Esta? No En el de abajo, en el de abajo Te va a tocar movido Debe estar en la piedra Tienes una moto también, eh Mmm, ya lo vi, está ahí Te voy a chavar la moto Te voy a chavar la moto Te voy a chavar la fucking moto Tiene que subir esta verga Pero nada, se va picándola Es mi problema No, apenas se suba la va a matar, güey Está escarzazo ¡Ya estoy muerto! Hombre, güey, yo apenas le iba a disparar a ese verga y me cayó un balazo de ese caerse en la mema, güey Sí, yo no traía escarzazo De momento no trae goma Qué bien Uy, qué bueno Hay más de uno ahí, Ale Ya Yo creo que solo es ese, ¿no? Yo cuando me mataron Yo vi varios ahí parados en la montaña Pero no sé si empezaron a bajar, no supe qué chavar Ahí le puedes aguantar a Ale, ahí, está así Esqueleto Si, el de atrás se corrió como puñetón Alabío Alabán Alabín 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 Toma, lección de cagada, güey, este güey No, la camioneta sigue siendo... Ya murió el NASA, güey Ya murió el NASA, tú oye no? No sé, creo que no No, 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 no Ya estoy muerto Ya estoy muerto Y lo levantó Ahí está, ahí a la derecha Si quieres agárrate el siguiente desnivel A la derecha José Roque Rodríguez es nuevo seguidor Ojo, ese es José Roque ¿Qué onda brother? Bienvenido Ahí está Nasa Ya valió ver Bien, bien Ahí está el Nasa, está con el bucho Pura play está jugando el Nasa ahorita Porque dale, dale, pego Nasa, papa Oye, que loco, sobrevivimos más ching, loco Bueno chicos, yo los dejo, vale Tengo que irme Vale Sorte, hay unas partidas Vale Igualas, 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 suerte, suerte Te falta uno, güey Ahí está la Joss, güey Está con el rover, güey Ah, con el rover, primero más ching, güey Su padrote, güey El Flexi, el Flexi Flexi, pues ya No hay más 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 Flexi A ver Está en caliente Porque sí Ah, está diciendo malas cosas de nosotros Relics No ¿Quién es? No, Lale, después no se sabe que también puede hablar por el chat del juego, güey Ah, ok, 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 ok Que es ambos, sí, 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 ya te entendí ¿Y qué dice? No dice mancos, güey Nada metida, saca el Lale, güey Sí, lo vi, güey, solo se ve a bañar, güey, su comentario, güey, lo está viendo ¿Te bañas, güey? No, ya no Yo sí, güey Ah, la vida Es que soy tú, cabrón Es que hueles a pazuco No sé, güey Mucho me peor ahora, güey ¿Ya no estabas en Platino 1, tú, Flex? Estaba, güey ¿No ha llegado diamante? No, güey, llega Platino 1, creo que es a la mitad, tú, güey Ah, pues ahorita vas a llegar a Platino 4 Ah Ya no, güey, super, tío, ah Ah Estuve jugando con un Rift, güey, llamado Rift Niko, Niko, no sé qué No sé si era Rift de verdad, güey Rift Chafar, güey Pero estaba, estaba, estaba en Saber, güey, pero llegó a Master en la temporada 18, güey Y la temporada 17, güey Ah, pues entonces, ¿qué caída tiene? Es que puede ser que tenga el Master, pero pinche que es feo, güey Tenía el de 18, el de la temporada 18 tenía un caída de 5.1, güey Ah, sí, güey El anterior, el 17, tenía el 4.38, güey No, sí es bueno, güey Pues jugamos bien, güey, la primera ganamos, güey Pues ya la segunda nos tocamos, me llevé al NMI Operol, güey Y metió en el Prime, güey Operol, güey, me rechigo con la beta de pinche y Prime, güey Gracias a Agustin Pereira Y ya luego nos chingaron a todos, güey Agustin, ¿cómo andas, brother? Bienvenido, Agustin Tengo que siempre... Refrescar la página, güey Porque después no me aparece, güey Pues no le dije nada, güey Eso fue beta, pero como acabábamos de caer, güey Invita, ojito, güey A ver, güey ¿Qué pasó, muñeco? Te lo voy a decir Es el Changuito El mejor amigo del... Ah, pinche chango, güey Hola, chavo Hola, muñeco El mejor amigo del Oscario, chavo, ruco gamer El best player Su hermano mayor A ver, pinche chango ¿Qué trae con el compa, chavo, ruco gamer, güey? ¿Qué vamos a hacer en caliente? ¿Vamos a darle la atención, o qué rollo? ¿Tan mucho? ¿Tan mucho? No, dale una estrellita al Changuito Solo le da estrellitas al devoy, güey 50 estrellas en... ¿Eh? ¿No quise jugar LG ayer con ustedes, ya? ¿Quién? El LG, güey Ah, porque mira, güey Ay, güey, es que, güey Mira, güey Es que estamos acá, güey En... Vas campo militar, güey Ya nos íbamos, güey Y nomás encontramos dos carros, güey Y pasando a Cruz del Valle Yo le dije al LG, güey Mira, aquí hay un carro, güey Y vamos por el carro, güey Ok, llego, pero choqué, güey Con el carro Y me dice el LG Piche pendejo, güey Me bajaste de vida No mal, le dije No mal, fue tantito, güey Y ya más adelante, güey Encontré el carro más rápido No me acuerdo cómo se llama, güey Y me paro Me subo, güey Y me empiezo a bucear, güey Y en el carro que lo deja LG, güey Anda con el Master, güey Y el Master me baja Y el Master por mamada, güey Me poncha las llantas del carro, güey Y yo me bajo, güey Y le dijo Ahora, hijo de tu puta madre Me bajo Y con tenida mala matapuerco Le poncho su carro también, güey Las cuatro llantas, güey Y después dice el Piche Master No seas pendejo ¿Con qué no vamos a ir, güey? Pues tú también comenzaste, güey Y me dispara, güey Me dispara el Piche Master, güey Me deja mitad de vida, güey Yo también le disparo Pero igual le dejé mitad de vida Y después otra vez se emperró, güey Y me baja, güey Y yo le dije, güey, Master Nomás que te... Nomás que me levante Te voy a matar, pendejo Yo sí te voy a matar Y me levanta el Relix Y me curo, güey Y como que le hice la finta Para dispararle Y me bajo otra vez, Piche Master, güey No, Piche Master, güey Ahora sí te vas solito a la verga Le dije Y ahí donde se fue solito, güey Y Legend no sé por qué se enojó, güey Ni siquiera le disparamos, güey Como que se... Se enojó porque no tenía botequenes, güey Sí, güey No tenía botequenes, güey Dice, güey ¿Cómo perdí una partida, güey? Una... Perdida de partida cagada Algo así dijo, güey Ay, no, se fue con el Chang'o y también perdieron puntos No, güey, se fue con el Kamasutra, güey Kamasutra... En esa partida perdimos con... La primera vez que contaban ustedes en la misma partida perdimos Pero de ahí pudieron sumar, sumar un punto El Master llegó a Diamante 2, creo Ojo Era... Sí Bueno, la primera partida que se echaron, bajaron, ¿no? Sí Nos morimos enseguida 26 26 me quitaron Pura verga El Master un 39 seguro Porque... Sí Quedamos un chingo de gente, güey Nos aventamos con el Soto Antrax Flexi Ese morro fue da muy bien, güey ¿Quién? ¿El Soto Antrax? Ah... Sí, sí, ese es el de... El de Play... Sí, el de PlayStation Ganamos un pollo con él Dos... Dos pollos ganamos un pollo con él Ah, perro... Ah, ese vato fue da bien chido, güey Y puro de segunda y tercera, güey Y eso, güey, haciendo kills Ayer jugó un rato con el Onix, güey Ese Soto no bajaba de 4, de 5 kills Y fue... Ahorita el Onix no tuve tiempo de jugar, güey Porque ya iniciaron sus clases, güey ¿A quién, Juan? Ya También al Onix, güey Con... Ya, güey Y tú detrás de la escuela o qué pinche flex? Yo no estudio, hija Yo ya lo estudio Yo no estudio, güey No más entre... Yo aprendí a leer y escribir No vas a creer desde qué grado, güey No vas a creer desde qué grado Primero de nacimiento, güey Primero de nacimiento, güey Desde la gordería Desde que nació, güey Secundaria, Flexi ¿Por qué dejas de estudiar, güey? No, Flex Pues el trabajo, güey Es que Flex, aunque estés trabajando Sin más tener tiempo, güey, para trabajar... Para estudiar, güey Pero que Flex es burro, güey Eso sí, pero... No, no, tengas que insultar ¿Y tú qué eres? No Él es mocho, güey Yo hoy terminé la prepa Yo hoy terminé la prepa Sí, pues sí Cajaba y estudiaba Cada quien tiene algo ¿Cómo se llama? La necesidad es diferente En la piña trabaja yo, donde yo vivo ese, de a demasiado la piña No mames, güey Dice eso y tiene pura vieja con sida, güey No mames, güey El Catarse y el... El Flexi Vienes a robar a mi melón Date, güey, quiero mataporte No, da la verga Es un equipo yucateco ¿Quién, güey? Yucateco El Mestizo Sí, el Mestizo El tipo de Mestizo Te comentan a ti tú, changuita, güey, que dice aquí en el chat que desde los 15 no vas estudiando, güey Gracias Martin, bien la postulada De la grabación De la grabación Nada Y terminé prepa Y ya te quemaron, güey, ya te quemaron Ya te quemaron, güey, ya te quemaron Ahí está el Mestizo, ahí está el Mestizo, ¿no? Ahí está el Mestizo, güey, sí, güey, aquí anda, güey, que no sea mentiroso, güey ¿Quién es el Mestizo, güey? Ni lo conozco Sí, es un paisano tuyo, es del barrio de ustedes, de Yucatán, de Yucatán Yo solo conocí a un vato, güey, que... ¿cómo se llamaba, güey? No me acuerdo, estaba con el Hotman, güey Ah, no, con el Zoom Diablo, güey, que también es de Yucatán, güey Es de Yucatán El Slum El Slum, ah, sí El Diablo también es de Yucatán, güey Se fue a vivir allá, güey No, el Diablo, no, el Diablo que vino y vivía acá, güey El Diablo es el Diablo, pero él vive en Yucatán Sí, güey, vino, es de Yucatán, güey No, ya invitó al Flexi, a su casa a mi desaparecer, güey Yo sí me lo como al Flexi, güey El flex, te no dice nada Si TheBuy lo que tu quieras Yo soy tuya Caleta el pinche flex No lo locianes el pinche TheBuy wey eh No puedo bajar mi mira wey Es el chronox wey Hay una mochila por 3 allá arriba perros eh Oye tu flex wey el chronox que ya nunca lo utilizaste wey No wey no mames Solo esta configurada para Carlos duty wey jajaja peor wey si peor wey yo no juego yo no juego callos duty wey a poco si tienes granox todo pinchiflex si lo compre wey es baratito wey aproveche wey pero eso no esta confiado para callos duty wey un chibato wey tenia para radar wey el mirado apuntado wey pero es mamá tiene callos duty wey pero en el callos duty se tuerce mas rapido que en el puck wey ah verga wey ay que lo tengo aca sentado wey te lo vendo de voy no yo porque quiero wey si viste foto que lo compraste wey no viste la foto de hasta abajo wey no wey no le entendiste ay wey pinche flex pero no te mande me si wey pero no viste la foto la todos los pedidos de hasta abajo wey no lo viste el ultimo wey son tres pedidos wey chécalo wey chécalo no mami chécalo wey estoy buscando igual wey ah no no hay matapuercos vamonos a quien quedarnos vamonos vamos de nada vamos vamos de nada eh aca cayo de escuadra la pochita electrónica ah si wey estos oscarios wey el oscarios si lo vio wey eres el unico que lo entendio a pinche oscarios wey el flex me puso ya vas a comprar cronox y el hizo tambien ah perro y lo compras el cronox wey viene moto viene moto viene moto de frente como veinte motos a la verga no que veinte motos tu 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 es donde si el pinche flexi wey invita al grupo hazlo libre a los carios ahorita lo doy wey a los carios invitalo tu porfa a los carios a los carios a los carios wey ojo famosos los carios wey ojo grinchando ojo tirame la mierda ahi te dice mamá oye camo porque le dices cosas a mi flexi wey uno no sabe las condiciones que tuvo en la vida para dejar la escuela por tener la prepa pinche chaco no te es la mejor persona wey ojo toma 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 si wey que pinches mamadas son esas wey no te quiero no pues uno no debe sacar esas mamadas wey yo quise decir lo mismo pero pinche flexi no se deja ayudar pinche cario quise echarle la mano wey si si te escuché wey pero pues si wey para que a que quien sabe que wey pues wey uno puede hasta donde no no lo hace hasta donde quiere wey sino hasta donde se puede wey hasta donde se puede papá exactamente aqui hay un empleado que se le quiere vete a la verga wey jajaja mira wey pero no sabes las condiciones que tuvo el flex wey osea porque te pones mamo wey no es hasta donde uno quiera a veces chango osea que bueno que te va bien ahorita en la vida wey pero no puedes puedes unir a la gente el mas a otro jajaja 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 no estudia viejo hagas streamer hagas streamer como el que aparece con el mouse yo quiero ser streamer no voy a crear un smurf wey voy a poner el panadero marihuana jajaja 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 hace ser que me maten de boi ese es el de boi que esta manejando es que ya esta loteado es que ya esta loteado amame wey pinche ilangaro de mierda no dejo ni el arma wey llevo todo la bebe no es que el man cayo solo el man cayo cuando cayo el drop el man esta cayendo el gabacho vamos a ver si hay gente aqui sabe que esta aqui abajo wey esta abierto wey esta abrido wey que nos jugado linson por su linea por su linea el si es papado y tu no marcalo wey el otro dia jude con el y nomas jugo dos partes y se fue donde wey donde ahi estan abajo wey donde una grosa una grosa eh marcalo wey ahi abajo aqui esta una camioneta wey la verga si 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 en la calle de alla enfrente wey es amarillas este amarillo o que wey me escucharon la grosa wey si 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 yo escuché como una explosión wey no mar yo escuché la grosa ahi viene carro 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 por 205 si esta lluminando wey esta echando vapor a esa madre wey vienes aca vienes aca vienes aca viene bien quemado wey ck andale we ccoo de su... ptamf llame a los 4 la verga wey Uy que Nah be a wie AUHS a los 4 si? AAAAH full squad ELOBOS ESTE 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 TE TE신E LA GROSA yo la quiero, yo la quiero wey, yo la baje wey me la lleve, te voy te voy, te voy uki doy estos eran los que le decían que escuché que dispararon a este que volaron la meme a este verga wey a este verga le dejaron sin meme wey pobrecito señor yo lo tengo en su santa gloria yo termine la prepa y tengo 11 años ojo 11 años a la verga wey si la prepa yo que sepa de tu barrio yucatán o chiapas que tiene 10 años ya terminó la prepa y creo que esta en la universidad si vi una wey una chavalita pero ese pinche cerebro a la verga no hombre caí de 20 trae esa morrita wey y q de 20 hay en perra esta camisa wey hay en perra esta camisa wey yo soy ingeniero en sistemas wey ya ese ahora si hago en los carios 2 2 2 2 Yo lo iba a agarrar según lo esperé aquí para bajarme, y lo chingó el carro, les pusieron una vergüeza. Creo que los habían vergüeado antes. ¿Te dieron que soy de los que es? Sí, yo les ayudaron. Ojo, el martín dice, me la pena, yo no estudié y tengo mi negocio, me la pena, ojito güey. Ojito, ojito. Pero aquí exportamos hacia Estados Unidos, a todos lados. Ya mero casi soy dueño de una panería, no mames. Ya hasta dinero guardo de mi patrón, güey. Ojito, güey. O sea, güey, me doy como 10 años allá, güey. No mames, güey. No, escúchame, pendejo. Es lo guardado como de... No sé, güey. No sé, güey. Mira, abuelo. ¿Por qué te van a decir más cosas? Ya no le muevas, Benchiplexi, güey. Deja que diga el Oscar. Estoy bien chichona, güey. Estoy bien chichona, loco, mira. Vamos, Benchiplexi. Estoy bien chichona, güey, la verga, güey. Es el traje blanco trasero. No, güey. Y mira, hazle una vista de abajo hacia arriba, güey. A la verga, a la verga. ¿Este tenías no Oscar, güey? ¿Te traje? Lo tengo, sí, güey. Ven, ponte este, güey, de maquita, güey. ¿Ustedes tiraron un M24, güey? No, no, no. ¿Ustedes dos? Ah, güey, la flexi. Güey, la flexi. Esta es sudadera, güey. Huele a pancito, recién horneado, güey. Su puta madre, tengo hambre ya, güey. Lo malo de esta madre, güey. Se ve de lejos, güey, güey. Voy a chingar un pancake. Ah, la verga, dice el Kevin. El Kevin, que yo tengo un campo de golf. Mini golf, dirás, güey. De estos que nomás ponen un tapete, güey, y ya, güey. Esto cae de golf, güey. El Kevin Yail. El Kevin Yail. El Kevin Yail. Peche Kevin, güey, ¿por qué no te conectaste, güey? Te extrañé hoy, güey. Ni me quieres, ¿verdad? Peche Kevin, güey. Como no soy el flexi, güey. Ahí está flexi, güey. Haz tu página, cabrón, güey. Aunque sea en Twitch, güey. Aunque sea en Twitch, güey. En Twitch, en Twitch. En Twitch. En Twitch. En Twitch. Merga, güey. Caímos en minas y estamos, dale. Estamos regresando para acá, güey. Qué loco, ¿no? En Twitch, no carnal, güey. En Twitch. En Twitch. En Twitch. En Twitch. En Twitch. En Twitch. ¿Qué es que te comes anita, güey? Se das Argüencia en Twitch. Si te bajan, güey, nosotros tamamos lejos y te rematan, put Lazardo. Pueden ir break de habla. No, Luis, porque... Estoy diamante... Diamante cinco todavía, güey. Espera, es que tenamos piedad. Que f боль. T tempo. Espera, tomba bien en Twitch. No, mas estos días, güey. Tú, ¿le vas a darme visa si en Luis? ¿Tú no te vas a ta quieto? D Craig. No, no esta quieta, he tardo. Por eso, por eso, pero que es quieto le damos Demasiado tomar pancela y sacar quieto Gente a la derecha, gente a la derecha, güey, pilas, pilas, pila en la montaña Pues ese es ese, verga Es ese que estamos diciendo Ya te vio Me pegaron en la paila Muerte, muerte, me pegaron en la paila Hay gente de minas Voy a hacer que me viera, güey, güey No, piche, Flex, le falló el tiro No, ya la letió Flex, le pegó, le disparó, le falló los tiros, güey Le subimos, güey Igual él me falló, güey No, tenemos que subirle Moto, 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 moto Es ese, verga, es ese, verga Hijo de, labia, me pegaron por otro lado, güey Ah, güey, güey Te pegaron por ruina, güey Ya se murió, güey Tenemos que seguir adelantando, vamos Oh, tenemos gente acá en minas, caminas rápido Baby, ya necesito relics, ¿tienes, güey? Eh, creo que sí, güey, que tiró todo su loot Sí, güey, tiene, vaga, verga, tiene 10, güey Si no tiene, yo te doy Les van a pegar de esa montaña Vamos a hacer rápido Y eso es parte Coro ¿Oso? Ya no le voy a dar recompensas de tu 55 Video Uno de ellos, no sé quién le pegó, pero tiene un hit. ¿Qué va, güey? ¡Están peleando, güey! ¡Miene, viene la ruina, güey! ¿Quién es la ruina? ¡De ruina! ¿Cuál ruina? ¡De ruina! ¡Mina, mina! ¡Mina, mina! ¡De la montaña! ¡Izquierda o derecha! ¡Izquierda, güey! Está yendo por el chaccito, güey. No, hay que subirnos aquí, güey, para cerrar a esto, ¿no? ¡Gracias, Fonnicerna por tu like! ¡Gracias, Fonnicerna por tu like! ¡Por tu compartida! Te lo agradezco mucho, güey. ¡Están ahí en la marca, güey! ¡Póngase verga! ¡Ya están entrando, güey! ¡Tienen gente arriba, güey! ¡Tienen gente arriba, güey! ¡Uy! ¡Ya están aquí, güey! ¡Ya están aquí a la derecha, tú! ¡Son tres, güey! ¡Gracias, Fonnicerna! ¡Está bien verga también, güey! ¿Dónde...? ¡A dónde...? ¡Viene al otro, viene al otro! ¡Viene al otro! ¡Viene al otro! ¡Allá está atrás! ¡No, güey! ¡Los de atrás están en el chacito con un MK apuntando! ¡M, yo lo mato a ese! gente de atras tambien wey ese wey tiene la MK de wey esta en la donde? OSCARIOUS mutate ahi en la ese flex no soy yo wey escucho como un pinche perro no se que es wey hay uno que se abrio mas a la derecha lo mataron o que? no 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 ahi lo tienes atras de ti flex atras de ti wey ahhh donde este este pendejo wey te salve el culo wey no hay otro wey hay otro wey hay otro wey yo lo mate hay otro mas arriba wey había otro mas arriba wey eran dos wey ya lo mate tonto wey esta mira si sigues gritando te voy a rematar yo mismo verga bajamos wey o vamos por derecha wey lo tenemos por izquierda vamos por izquierda tenemos venta por izquierda ok wey para que el release flex se conecte para que me den carry ok aqui viene el otro equipo esta peleando el otro equipo esta peleando wey pero estos vienen wey estos no estaban en mantequito contigo todavia wey estos no se dispararon ni de pedo aguante 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 vente 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 uy tiene vector dale flex y esta tocado wey dale porque si recarga la vector te va a matar no a puta ah no mames es otro con vector aqui viene wey no mames ni de toque hago un tiro wey ahi viene el otro ahi viene el otro ahi viene el otro donde mismo oh mandy a la vera que va a tiro que va a tiro que voy noo wey no fuego amigo wey neta wey no mames wey remataste a aaaay wey loco wey al lado de mi wey se mueren se mueren, se mueren, se mueren se mueren, se mueren se mueren ay yo me sali wey no los cargas se mueren no los cargues se me mueren i me sali wey se mueren, se mueren, se mueren no se mueren, se mueren gracias aK-K Scholars el Kevin, es que eres que dije? era otro con vector wey guen 27 wey ay perro que risa men que risa que loco perro La guamito La guamito Hijo de puta Pero se llama como me tumbas de tan lejos, parce Tan fácil Con silenciador, wey Con silenciador, wey Con silenciador Ese flexi GG, wey, F, wey, si, wey Ni pedo, wey Creo que ya podemos comprar cajas, wey Ah, no, es hasta mañana, creo, wey Las cartas Yo todo el tiempo tengo para comprar, wey Ah, yo si puedo comprar, wey, voy a comprar una Yo Tengo cajas, wey, pero necesito una llave, wey A ver si... No, mam, es cierto, wey Compras G-Ko, con G-Ko es cuesta 100 Cada una Estoy pobre, wey No, mam, es igual Necesito una llave, wey Pues compra llaves, flexi No, mam Yo solo tengo dos llaves Ay, ¿paque quieres más si con una se abre? No, pero las que se crean Tienes fragmento de llave, entonces Entonces no son llaves, son fragmento de llave No, tienen que ser tres, wey Por eso, no son llaves, son fragmentos Son todo L, wey Ero, mande mi amor Te mandé un mensaje, wey, ¿ya viste cuánto paga las suscripciones Facebook? A ver Las cobra en cinco dólares Y las paga como en tres setenta, wey Esta es la de suscriptor De colaboración o algo así Si, wey Que tienen que ponerle algo bonito, wey Uno se suscribe y no da nada La verga, entonces dio que... Yo, yo estoy metiendo Torneos y sorteos De las roletas, viento a mis suscriptores wey Yo apenas tengo cuatro ¿Y a cuánto cobras tú la suscripción? ¿100 bolas? Es que... Tú no la cobras, wey, Facebook te las pone Ah, pierdo, wey ¿Ya llevas cuarenta dólares de pinches caries, wey? Ah, ya no mames, wey A monetizar 220, wey Ah, porque la otra vez que te mandaste ese mensaje ¿Por qué me sacaste, wey? ¿Dónde te saqué, pinche chango, wey? Se salió solo, wey Yo lo saqué a la verga, wey Nah, no es cierto, mentira, wey Yo no soy el dueño de grupo Ah, wey Es The Boy Una muñeca Yo no te saqué, muñeca Si se vuelve a unir el chango, lo vuelvo a sacar Ahí es unión, ahorita lo saco en caliente Yo no te saqué changuito, wey Lo sacó solo, no se dio cuenta Te saca solo, wey Ah, te dio errores de grupo, wey Ajá, te dio errores de grupo, wey Igual eso me pasa, wey Tú en MPC, wey Yo soy el number one de Scariot Diesel El... El Kevin Yail El Kevin Yail El Kevin Yail Cuando en diciembre hacemos así ¿Hasta los cuantos seguidores te deja hacer esa mierda? Pues hasta que lleves un tiempo monetizando, wey Ah, ok Dicen, aquí no hay para hacer colaborador No, ángel, pero en los carios, chaborro, jugué en el sí No, wey Tu ángel, wey Despuesito, despuesito, wey Va a poner imágenes de los carios de donde llega Te voy Un kit Y otro, wey Aquí sí hay, ángel Aquí sí hay Donde... Donde lo... Donde lo tumben y diga ¿Cómo es? Voy a poner, mira La niña está triste No, voy a poner unos carios, wey Gritando ¡Levantame! Y otro ¡Cabrón! En el de suscriptores tengo esos videos, wey Lo voy a subir, wey Súbelo, wey Súbelo Haz la imagen, wey ¿Dónde se puede hacer? Mira si Si aquí tengo los enlaces Mira, déjate para hacer un enlace cuando grito el de The Boy, wey ¡Ay! Un kit, cabrón Se lo chingó Déjame un kit, cabrón Aquí está Hasta lo puse así, wey En el título del... Del... Del clip Déjame un kit, cabrón No me vais a... No me vais a... No me vais a borrar comentarios, wey Ah, pinche oscarios, wey Se está vendiendo, bueno Sigan a los carios... Vamos, parce Sigan a los carios chaborruco, gente A los carios chaborruco La otra semana vamos a hacer torneos con el oscarios chaborruco gamer Ahí está, ahí está No, los viernes hay ruleta Los viernes hay ruleta, wey Los viernes hay ruleta, wey Ruleta, wey De 50 dólares No, wey De 10, wey Métale feria, wey Ah, pues son 10, wey No mames, wey Como 50, wey Con 10, con 10 10 dólares Son 120 pesos, no, más o menos, wey Tío, ¿qué es de ruleta? De ruleta, wey De los... Meto el sorteo de la gente que vio el streaming Meta el Kevin, wey, para que mate al The Boy, wey ¿Tú dale que de mate al The Boy? También tengo el clip de... De... Pinche Kevin Me mató a la de, wey Pinche Kevin Ahí tengo la del Kevin, wey Te dijiste cuando te mató a tu de, wey Pinche Kevin Sí Se concentró tanto en matarte, wey Esos tibios, vayan, wey Mierdita Sí, wey El Piguaz estaba atrás de aquí, wey Sí, de hecho yo estaba peleando con el Piguaz, wey Y el pinche... Nomás, este... El Kevin, wey El Kevin, wey Ni siquiera estaba cerquita, wey Fue para allá, wey Cuando vio que estaba allá, wey Ni siquiera mate a alguien, wey Para saber que era yo, wey Nomás vio el stream de los oscarios, wey Dijo, ahí está el pinche The Boy, wey Y ya, wey Fue con putiza a correr, wey Oye, que cada que quiera participar que ponga un dólar, y si hay veinte, son veinte dólares oscarios, ojito No, mira Kevin, lo que pasa es que, bueno, los, te digo, los suscriptores van a entrar a la ruleta, vey Ya son cuatro, buen pena Y todos los que comparten, pues son los que ven en directo y que no son suscriptores, pero se trata para... Pues para crecer el camino, pues para así se dedicaran más seguidores, más gente Ya tú sabelo Ya tú sabelo De hecho, por ejemplo, para... para poder... Fíjate más el micro, wey, pues es que tú vienes del baño, wey Es que... No, es que no es que está en el baño, es en el baño Ojo, es la tortillería, wey La tortillera, wey Sí, wey Esa le va con la sardín, wey Pero eso me apago muy bien, wey Escuché un chingo de eco y así como que casi no se lo entiende Sí, wey Para que tú vienes del baño Para que tú vienes del baño, wey En el... en el baño En el baño, wey Y vendiendo tortillas, wey A la verga Uy, sí que han concentrado de sabor No mames, wey, la otra vez que tú flex... tú relix, wey, fui a una tortillería, wey Por mi trabajo, wey Wey, la morrita que tra... que después de chavio carneando andaba acostado, wey en el piso, wey No, wey, wey Nomás, nomás me miró, wey Y se levanté putiza Y que me dice, ¿cuándo quieres? Y digo, pues vete a lavar, cabrona ¿Sabes dónde estuve esta p*** mano, wey? Ponte a lavar Y te has dado un besito Y era nueva, wey Tenía como... ¿cuánto? Como tres días apenas ahí, wey Ya andaba doliendo, wey Y yo me llevo con la patrona ahí, me llevo bien con la patrona, la dueña de ahí, wey Pinche de wey, por tu culpa la corrieron entonces No, ahí sigue, wey, sigue, wey Te pones tortillas extras y no le digo a la patrona lo que estabas haciendo Venga a tomar, eh Vamos a tomar esta de volada, wey Y con el que estaba carneando es el repartidor, wey Era morrita como... te juro que con unos 15 años, wey De pinche repartidado como unos 28, wey, por ahí, wey Dejala madre Te lo juro, wey Porque el vato si se miraba, wey Ya va viejón, wey Con barba y todo, wey Y la morrita como... Se veía charruco Sí, wey, bien charruco, wey Y la morrita como de... 14, 15 años, wey Es que ahí aceptan ya morritas, wey Aquí en los trabajos, wey, en la tortillera, ahí aceptan niñas, wey Así como de 15, 16 años, wey A él le vale verga, ah Sí, le vale verga, wey Después de que... De que no... Tenga demanda, mijo, lo que sea Sí, wey Ese era el atractivo del chaborroca gamer, wey Ojito De ahí, de ahí... Me estaba despachando la... La... La morrita, wey Siento como que estaba... Casi con pena, wey Y yo... Ya me quería cagar de ríe, serio Ese pinche morra calenturrianta, wey Vienes a la verga, pagas a trabajar Pagas a trabajar Pagas a trabajar Y todavía en mente para despachar, wey Tardamos un chingo, wey En los pueblos de Chapo lo venden a la morada, wey No, wey, ¿cuál venden, wey? Hasta lo regalan, wey Pero uno ni los quiere, wey No, no, sí, sí, sí Porque aquí, wey Aquí en Culiacán las compra más ching, wey Sí quiero una mira por ocho En Oaxaca también O sea, para niñeras, así, este Amas de casa, wey, así, wey Que son las... Según son las que mejores chambean y demás La de Oaxaca, yo he escuchado, se jale Quien es ver que me dijo que... Van y compran mujeres allá para trabajar Sí, sí, sí Toda la vida De hecho, hay empresas, wey Hay empresas, wey Que... Las rentan, wey Y les dan un contrato, wey Eh, no me moro La empresa gana y todavía aparte Le tienen que pagar el sueldo al amor Ahí está el moro Mi pana, mi parce Está bien loco ese pedo, wey La gente está bien loca la raza, wey Esta marihuana, wey El flex como que lo querían vender, wey Pues no lo quisieron agarrar, wey Le decían, wey Le decían, wey No, este vato, vey Siempre está marihuana Llega un marihuana al trabajar, wey Le gusta la marihuana al flex, eh El flex Ajá Al flex si le gusta la marihuana Acá hay un ampliado, wey ¿Quién quiere? Acá hay uno Quiero un M24 Viene por allá, wey Y... No No, wey Yo sí, wey Todavía flex, no que lo habías dejado, wey No, wey Y no asumo de otra cosa tu flex, wey No No La piedra, wey El vidrio, wey No, eso ya te... Eso ya te deja idiota, wey No digas más Pues ya estás, wey Pero... No, pero... Pero tampoco... No, no, más idiota, dice Más idiota todavía de lo que estoy Ni si flex, wey Ni tú, esto no te ayuda, wey Acá hay otro ampliado, eh Ahí voy por esos dos ampliados, eh No me los puedes cargar, wey Te doy balas No, hombre No, no, no Te doy las balas que sueltes Andale, corazón Ahí está abajo de mí, wey Está abajo de mí, wey Esperanza ¿Qué onda Esperanza? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció? Ojo, ojo, ojo Ya le comenté ¿Por qué te dicen el padre antoado, wey? Ah, es pinche de boi, wey, sí, wey Pinche de boi Pinche de boi Banealo, Tony Banealo, Tony Pues sí, wey Es que no le diga, wey Es que tú no te llevas bien con el... Con el... Con el... Con el Tony no te llevas tan bien, wey Tú, flex, no le digas así Porque ese wey sí te banea, wey Yo creo que me llevo bien con él, wey Yo creo que me llevo bien con él, wey No le faltes al respecto a tus mayores Padre antoado Gracias, Pirlo Luis Mendoza por tu like Pirlo, como anda el pro ¡No mames! Ándela, ven No mames, wey No mames, wey No, puta madre, wey Ay, wey No mames, wey Están bien perro loco, wey Ábranse de aquí No de la verga Ya me iba, wey Hijo de... Ya me voy Ya me voy Ya me fui Ya te la metieron a ti Estaban rateando, wey Están rateando, wey, los cabrones, wey No, estaban esperando el fallo, wey Uniste papaya con el carro Sí Ahí viene, wey Ahí está, veo a uno Y el wey tracking, papá ¡Ay, Dios mío! Jálense pa' acá, wey Ayer me corretió el Pyramiq y el Face... Ay, mejor, algo así Ojalá ahí... Ojalá ahí este wey Ya está observando ¡Córrele, pinche Flex! ¡Córrele, Flex! ¡Córrele, Flex! ¡Córrele, Flex! ¡Mete el alma! ¡Mete el alma, cabrón! ¡Cúrate! ¡Cúrate, merguiza! No, vente, vámonos, vámonos Ni te curas Que esté hecho un kit ¡Un kit! ¡Un kit! ¡Un kit, Flex! ¡Un kit, Flex! ¡Un kit! Tiene un buen traje, wey ¿Es tuyo, Flex? Sí, wey Le salió... Le salió el Flex Y le pinche vaquita, wey Yo siempre lo quise, wey Esos verdes Nos van a venir a corretear, wey Sí, viste que... ¡Wey, el Andy, wey! El de allá solo, wey ¿De las orejas, wey? Sí, wey El Juan también lo tiene, wey El Soli El Soli también lo tiene, wey El de las orejas de perro, wey Ey, dejaron... Y el Andy, wey, lo dejaron allá, wey Oh, es que si nos regresaban por él Nos van a matar, wey Se quedó parado el Andy, wey Y si te quedas ahí también te van a matar ahí, wey Pues está en zona el Andy, wey No te quedes en pan, wey No te quedes en pan, wey No te quedes en pan, wey Te van a ir a buscar ahí Ya clave el carro, wey Me pude ir a ese lado, wey Le de mi cara de verga ¡Ya, ya, ya, ya! Es de una casa, Flex Si nos vienen a corretear aquí en la casa lo armamos, wey Ay, wey Te metito el gordo Pregunta por el changuito, wey A ver ¿Quién, wey? Es que no me carga, wey Aguanta, wey, deja refresco otra vez esta madre, tú Tú, Kevin, Yail El baño rápido, wey Porque esta vez... Estoy comiendo, dile A mis fans A ver ¿También haces trinchando aquí un chivo de haters para que veas lo que se siente, perro? No Para irte a buscar y sacarte de la placa donde te metas No Ay, wey, me enchilé ¿Y te la saco? Que le tienen... Ay, no Mi coche Ahora sí, ahora sí, ahí van No dispares Ahora sí, Flex, wey Y te asome el wey Ahora sí, Flex Ese saco es tal y un perro que traiga y creer Si se saco ¿Qué sacas? La leche La leche La leche, jajaja Que jajaja Soy el primero para que me ordeñes Mira, porque Flex es celoso, eh Diablo te voy, te metí todo el gordo en el mapa para él ¿Qué? No entendí Kevin, wey, es que wey Diablo te voy Te metí todo el gordo en el mapa para él Gracias, Oigan y Oriel Payas por tu like ¿Lo entendiste, Scarios? No, wey No te entendí Kevin, wey Si hablas español correctamente, wey Pues yo sí te entiendo, wey Porque a veces... Andy Andy ¿Tienes quien de allá, Andy? Igualmente acá Sí, shash, parce Nosotros nos fuimos, parce Sí, wey Sí, wey Pelate, mira, te vas full derecha, full derecha Pero pelate, cabrón No sé si se fueron, wey No sé si se fueron, wey No sé si se fueron, wey No, ya se pelaron Ya se pelaron, pues viste coche, Andy Vente, wey No, mames Por ir por el pinche carro, hijo de su perra madre, wey Siguen full medio Oye, ya creo que llegaron, wey ¿Cómo estaba atrás llegando? Te metí todo el gordo No sé, wey No sé, wey Era una tortillería ¿Qué quiere pagar el día, wey? Ellos, wey No entiendo, Kevin Vinche Flex Dile, a ver, tú, Oscarius, wey 3, 2, SM Dice, te metí todo el gordo, wey Pensé que es la verga, yo creo, wey Ah ¿No tenés la tortilla en el mapa? Dice que es él ¿El te mató, no? Estas buriando algo así No, wey El que mató es un tryhard, wey Ah, ese ni de ped.. ese es el pinche Kevin Yair No, el Kevin, wey Capaz de disparar wey Y le pega al cielo, wey Aparte la, 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 la arma de ese, wey, se escucha Taca, 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 taca Ese, ese que me bajó, wey Liberti, wey Es que me bajó, wey Yo lo bajaron, wey Que lo maten a la verga, no Un chico de gringos loca Vamos a ver a Flex, wey, para ver cómo falla, wey, chat Al famosísimo Flex, gente Síguenlo en su página, próximamente Flex y el panadero gaming Flexi gamer, marihuana gaming Flexi marihuana gaming Sí, wey, yo me imagino, wey, con sus alertas, wey Gracias por tu like, te comparto de mi pan Ya madre, wey, qué pedo Ya si te... Ya si te mandan estrellas, wey Te pones la del panadero con el panadero La imagen es un pan con unos micrófonos Un controlcito Wey Tengo feo Francisco, que falta Francisco, wey Si te falta uno, me invita a Simón, wey Invítalo, yo me voy yo, wey Ah, entonces jálate, Francisco, wey Unas dos partidas, tú, Francisco, bueno Falta uno, wey, entonces ya va a ir el... El Kevin Yael Kevin Yael Va a llegar moto, eh Contigo, Andy Ah, te metí todo el... Pero no eras tú, Kevin, tú estás trabajando, wey Para mantenerme, wey Para llevarme allá a... ¿A puertolico? A puertolico A puertolico ¿Eso es de Puerto Rico, no? ¿De la República Dominicana? Sí, wey Sí ¿El Monkey también? ¿De Puerto Rico, no? El Monkey, no sé, wey El Epic Monkey Ah, no, es de Puerto Rico, sí, el... ¿Pero quién es el Monkey? El sí, el Epic Monkey 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 El sí, el dominican YOLI Mejor llévame a Estados Unidos, a Japón, a Corea, wey ¿Para qué quiero ir a la República Dominicana, wey? ¿Tiene carro, Flex? ¡Flexi! ¡Foya el, fuya el, fuya el, fuya el, fuya! Estoy trabajando, ya lo sé, mamá huevo Hay un coche también allá, wey Es el que dejamos, wey, no mames Ahí dos, ahí dos ¿El Monet drin? El Monkey es dominicano Rhipa casa, wey Ok, bueno. Americano. Americano. Mock. A ver, como estas viendo el flex, flex tienes que conducir, wey. No, wey. Conduce tu, wey. Tengo mataportos, wey. Me vale verga, me vale verga. De aquí no nos movemos, nos mata la zona. De aquí no me muevo, wey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! Me estas diciendo mentiroso, wey. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estas diciendo mentiroso, wey. Me estas diciendo mentiroso, wey. A ver. Pinche master, wey. No llores, wey. Manejas tu, Andy, wey. Yo soy boricua. Te estoy diciendo que tu eres boricua. Tengo matapuercos, wey. Bustéate, flex. Bustéate, bustéate, papi. No quieres ir, pues trae matapuercos. En el punto. Todo lado izquierdo hay gente. Todo lado izquierdo hay gente. Es por medio, wey. Pa' la montaña. No, pa' donde quieran. No, no, es cierto. Que le hiciera una casita ahí, no sé. Vamos pa' arriba. Espérale, flexi! A ver, wey. A ver, wey. A ver, se pide la matapuerco. A ver, se pide la matapuerco. No, wey, pendejo, recargo, pendejo. Hasta arriba lo menos, wey. No, no, no. Yo soy real, acá la vuelta. Si, yo le hago en skin. De la K2, wey. Aquí, 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 aquí. Ahí, aquí, aquí, aquí. Ahí, 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 ahí. voy a poner. A ver. ¿Me estás escuchando tú, Lamonguil? ¿En stream? ¿Ojo? 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 ¿Cómo que mentiroso, Master? A ver, explícame. Explícame, mi amor. A ver. A ver. ¿Quién me ponchó la llanta primero, güey? Dime. Todo está grabado, güey. Ya lo vio el Kevin, ya lo vio el Flex, ya lo vio el Calius. Master. A ver. Apliqué la cazadora. Apliqué la cazadora, no. Con pura Vector. Con pura Vector, Lamonguil. Y yo dije, esa, esa chiquilla, yo lo conozco. Se murió el vagina. Se murió el vagina. Master, bebé, arreglense. Ojo. La Vector. Ay, pinche Flex, güey. ¿Cuál Flex? Es el Kevin Yail. No, pero el Flex dice la Vector, güey. Ah, ok, ok, ok. Está debilitado, está debilitado. Está debilitado, debilitado, debilitado. Está toqueado, está toqueado. A ver. Ese me lleva la mano. Mejor deja de dar vueltas como pendejo y búscalo, está en esta casa donde está el carro. Dice la Lamonguil que me lleva las nalgas del Relics. Ojo, Relics. Dice la Lamonguil que te bajó ayer, güey. Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi. Ojo, dame carry, pues, pinche. En la noche. Chimonguil, güey, me subió cuando estaba matando a sus mayates. Me quedé sin balas. Te van a violar, pinche Flex. Yo le di ahí en capa abrido, ahí le di con la Vector, está debilitado. ¿Tiene moto por atrás? Ahí le dan, güey. Ojo, está la Joss. No, 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 no. ¿Es la Joss? No, 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 no. ¿No es la Joss? Esta no es. Ah, qué chiste, a ver. Esta es la Joss, la Joss chafa, güey. La verdadera es Joss de A. No, Joss 0-3, no sé qué ver. Más ves algo que dice José o Joss o Juan. ¡Es la Joss! Ahí está el Flexity TV, güey. Mira. No, hombre, pinche chichipata que traemos nosotros aquí, güey. Chichipata. Esa palabra no existe, güey, pero pues ya lo inventamos, chichipata, güey. Ya lo inventaste. Me da más a mirar el 4. Boricua, morena, dominicano. Me da más a mirar el 4, o sea, ¿cuál es? Me da más a mirar el 4. Yo igual uso la de por 4, güey, bueno, pues toma. Y Saskar, saso, güey, porque quedaste parado, güey, el Flexity, güey. ¡Ah, ya se reconcilió el 8, güey! ¡Dame por 8, güey! ¡Ay, no mames, no te lo miras! ¡No habla el Master, güey! ¡Ah, yo la doqué ahí, yo la doqué ahí, la del 8. A ver. Ah, espérate. A ver, Ctrl-G, Ctrl-G. ¡Master! Ventanita G, güey, Ctrl-G. ¡Así dices, güey! Windows G, Windows. Yo digo Ventanita G, güey. Estamos en la mejor zona. ¡Master, no habla, güey, Kevin, güey! ¡Master! ¡Habla, Master! ¡Cara de su plan bote! ¡Master, el 4G! Explícanos en el chat, ¿qué pasó, güey? ¡Ay, güey! ¡Se los ponga acá, güey, en el stream, güey! ¡Vas a ver qué comenzó, güey! ¡Ay, no! ¡Ya, pinche de voy para este disco rayado, cabrón! Es que así hace a los carios, güey. También, güey. Se enoja conmigo, güey. Y pone sus clips ahí, güey. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Donde él gana! ¡Sí! ¡Hasta los edita, güey, pinches carios, güey! ¡Cambio de palabra! ¡Pinche de voy, güey! ¡Es una basura, güey! ¡Y te hace! ¡Fíjate, me hizo stream! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, ya sabes, un daño de pinche chango, güey! ¡El changuito! ¡Hasta que no me ha dado el changuito! ¡Wey, eh, güey! ¡El changuito ni siquiera se enojó! ¡Y ahí lo bajé, güey! ¡Chango! ¡Ah, sí se enojó, güey! ¡Pinche de voy! ¡Pinche de voy! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Mierda! ¡Me he aventado, güey! ¿Te acuerdas que hasta fueron acerradas al sol? ¡Y al final, güey, estos pendejos, güey! ¿Sí o no, güey? ¿A dónde? ¡Ah, sí, oí que digas, pinche de voy, güey! ¡Y la que estábamos con el solitario, güey! ¡Ah, tomo, güey! ¡Que nos hicieron streamers Nike, güey! ¡Mira, pinche! ¡Fleck, mejor dame la puta! ¡Mira, tú ni la usas! ¡Dame la presa, me lo han dado, chito! ¡Totado, güey! ¡Bajamos, bajamos la montaña! ¡Y a mí no me gusta de por ocho, güey! ¡Y voy pa' tu bizcocho! ¡Ay, ¿pa' qué las traes? ¡Te traigo por cuándo, güey, la dio! ¡Ya la cambié! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Coñe, mira, mar, pinche chango, petejo! ¡El toning! ¡El toning, el chanchero, el león y el... ¡A la verga, me espalto, güey! 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 ¡Hinche ángel, güey! ¡Cinco estrellas para la coca! ¡Saludos a ganarte, mato, campero, jaja! ¡Qué onda, ángel! ¡Gracias por las 75 estrellotas, brother! ¡Gracias, güey! ¡Me espalto, güey! ¡Porque ya no tengo bien fuerte a esta madre, güey! ¡Gracias, brother! ¡Se mató un campero! ¡Sí, güey! ¡Estaba cambiando el pinche carrito, güey! ¡Que no me estoy mirando al flexi, güey! ¡Que no me he de carry, güey! ¡Voy que andamos, güey, al 100, güey! ¡Wey, me espalto, güey! ¡Que esta madre ya suena bien fuerte, güey! ¡Dámela, están cerca, sí, güey! ¡Sí, sí, están cargando a la gente! ¡Ya te había dicho que había una de Chaxito, güey! ¡No, no te escuché, güey! ¡Es que hay un chingo de ruido, güey! ¡Escucho más a los que están hablando que a ti, güey! ¡Que no me he de carry, güey! ¡Pero ahí está en el Chaxito, güey! ¡Chigan, es money! ¡Money, money, 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 money! ¡Iba a poner a la de Skyrim, güey! ¡Gracias por las estrellotas, güey! ¡Buen, tenemos que este... ¡Ojito! ¡Iba a ir al Chaxito, güey! ¡Avanza en el Chaxito, güey! ¡Oh, tenemos que estar en la montaña, güey! ¡Gracias, perro, güey! ¡La aparición de estrellotas! ¡Tenemos en Chaxa! ¡Tenemos en Chaxa! ¡A ver, tenemos en Chaxa! ¡Pobre 100 estrellas para la Coca! ¡Eso era para la Coca! ¡Pero faltaron las tortillas! ¡Ahí llevo los frijolitos y se arma el desayuno de Chaxa! ¡Ojito! ¡La tortilla, el frijolito, la Coca! ¡Y los huevitos revueltos, güey! ¡Gracias, güey, por las 100 estrellotas, brother! ¡Gracias por el apoyo, güey! ¡Ahí está ese puto, pinche campeero puto! ¡Flexi, llegale! ¡Eeeeh! ¡Bueno, Relive! ¡Le llegó otro fin, güey! ¡Le llegó otro fin, güey! ¡Le llegó otro fin, güey! ¡Están de la derecha, eh! ¡El otro Chaxito, güey! ¡Todo ahí es repleto de los Chaxitos de gente, güey! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias por tu reacción! ¡Bienvenido, Pai! ¡Ay, qué rico, Relive! ¡Más rico! ¡A ver, más rápido! ¡Rápido, bebé! ¡Uy! ¡Qué pepado de este, güey! ¡Ay! ¡Penunciado, pequeño! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí en el otro Chaxito, güey! ¡Gracias, no te deja la pinche! ¡Ya está! ¡El que va a entrar a la zona! ¡El que va a tocar zona! ¡Uy, uy, uy! ¡En el... ¡En el Chax, güey! ¡Lleva tres putazos, güey! ¡En el Chax llevo tres putazos! ¡A la derecha también, güey! ¡Ángel! ¡Gracias por tu reacción, güey! ¡Gracias por tu reacción, perro! ¡Gracias por tu reacción, perro! ¡Gracias por tu reacción, perro! ¡Bienvenido! ¡En este árbol, ahí, Flex! ¡Gira, güey! ¡Ah, no! ¡Pichos carios, güey! ¡Ay, búscala, güey! ¡Así, tú, Oscarios, güey! ¡Ponle alerta de estrellas en Facebook, güey! ¡En YouTube, güey! ¡Ahí un chingo, güey! ¡Me gustó más este, güey! ¡Salt the money! ¡Money, money, 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 money! ¡Es que, Flex, espero que me estés cubriendo desde izquierda, güey! ¡Porque si no me va a matar! ¡Yo estoy cubriendo el acá, güey! ¡El Chaxito, güey! ¡El Chaxito, güey! ¡El Chaxito, ¿no? ¡Este! ¡Hola, Simia! ¡Vete a YouTube! ¡Ponle alerta para... ¡Para Beats, güey! ¡Para Beats, güey! ¿Qué te va a parecer, Vaya, tú? ¡El Chaxito, ese que tienes ahí! ¡Una Nate! ¡Flex, güey, en el carro y le vas a dar, eh! ¡Una Nate! ¡Una Nate! ¡Flex! ¡Uy, qué bueno era! ¡No, Flexi! ¡No, del otro lado! ¡Cáchate! ¡No, no! ¡Ah, puto vato! ¡De otro lado! ¡Mira, está bien Flexi! ¡Está bien Flexi! ¡Levanta a Flexi, güey! ¡De otro lado! ¡Lo hubieras dejado encerrado ahí, güey! ¡Con el carro, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No sale el vato, güey! ¡Sí, lo hubieras dejado encerrado, güey! ¡Hay otro botón! ¡Otra caja a la izquierda, güey! ¡Otra a la izquierda, güey! ¡Atrás! ¡Atrás del carro quemado, güey! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡A la izquierda! ¡Ahí, güey! ¡Ya te dieron carry de bollote! ¡Ya, güey! ¡Carrí del bueno, papi! ¡Carrí del bueno, güey! ¡Carrí del bueno, güey! ¡Ah! ¡Con el silencio! ¡Sí, güey! ¡Ahí se juega cuando esté en Diamante, en Master, para que les duela, papá! ¡No juega, que te duela en un moro! ¡Pero! ¡Pues metió la Smur, güey! ¡Motita! ¡Bajen, eh! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Izquierda, güey! ¡Hay montañas, güey! ¡Hay montañas, güey! ¡De to' un capo! ¡De to' un capo! ¡Los de izquierda hay un squad completo! ¡Sí, güey! ¡Dile al pinche Blue que te pase la alerta de los likes, güey! ¿Quién? ¡Me gustó un chingo! ¡La alerta del Blue, güey! ¿La del Blue? ¡La que se llena la pantalla de... ¡Ah! ¡Ponle, este! ¡En YouTube, este! ¡Like con pantalla verde, güey! ¡Nomás, güey! ¡Ah, es ese, güey! ¡Es ese, güey! ¡Es ese, güey! ¡Tú, Ángel, güey! ¡Ese, mira! ¡Te lo puso el Ángel, güey! ¡Este es el carrico de la panocha! ¡Elín, güey! ¡Ya te lo puso, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Mira, te lo puso, güey! ¡Te lo puso, güey! ¡No puede ser! 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 ¡Ah! ¡Tonto! ¡Mira, yo que voy a bajar en el carro, güey! ¡Es que nos van a matar, de todos modos! ¡Hay que vente, Flexi! ¡Dame! ¡Ahí viene por derecha! ¡A la derecha, Flexi! ¡A la derecha, pinche Flexi! ¡Vamos a hacer el cobertor del carro! ¡No! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Estos vergas tienen que salir, güey! ¡Ahí salió! ¡Brincó, brincó, brincó! ¡Ah, mira! ¡Este escario, güey! ¡Se lo paso, güey! ¡Ah! ¡Se disparó otro, marica! ¿De dónde, güey? ¡Trucha, trucha, Flexi! ¡De otro lado! ¡Iro que sale el suelo! ¡Iro que estaba agachado! ¡Hay que matar a esos de derecha, güey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me estoy curando, güey! ¡Tranquilo, dispara por otro! ¡Ah, pichirrales, güey! ¡Me estoy diciendo, cabrón! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, puto coche de mierda, güey! ¡Girate otro lado, güey! ¡No, porque yo ya no tengo, güey! ¡Sí, sí, sí! Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tranquilo, muñeca, dile! Tranquila, muñeca, tranquila, tranquila ¡Tranquilo, muñeca! Mira, Ascariot, güey, este, güey, ya te... Te lo puse, güey ¿El nombre de Whatsapp? Eh, no, en... Acá en el chat, güey No la veo, güey ¡Ahí había uno! ¡Sí, te la va a robar! Eh, sí, güey, mira, yo tengo una aplicación No me acuerdo cómo se llama, güey, en... Este... En... ¡Córreme izquierda, Flexi! En Google nomás le puse descargar videos Y ya era primera parte que apareció, güey Le puse el link y me lo descargó, güey ¡Hay uno de izquierda, tú! ¡Ahí uno de izquierda, tú! ¡Ahí uno de izquierda, tú! ¡Ahí uno de izquierda, tú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mamete, pinche, mono pendejo! ¡No! No, güey, segundo, güey ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Era fueron los que te mataron, güey o no? Eh... No, no lo puedo ver, güey A ver cómo... A ver, Dashcam, quiero ver cómo me mató El hijo de su madre, güey Quiero ver cómo si me campeó, güey, o nomás me vio, güey. Quiero ver, güey. ¿Te puede ver, güey? Sí, güey. Oye, güey, pero tienes que poner alerta en toda la pantalla, güey. Eh, sí, güey. Es el pedo, güey. Yo no lo puse, güey. A ver cómo me maté a este cabrón, güey. Ah, pues ya todo... El equipo de completo ya estaba allá, güey. Pues sí, güey. Güey, todos estaban ahí en la mera esquinita, güey. ¿Por qué los cayeron, güey? Ni puta idea, no los vi, güey. A ver, vamos a ver. ¡Wey, qué falso, loco! ¡Qué falso, güey! ¡Ni siquiera me dio, güey! ¡Ni siquiera me dio, güey! No, por retrasar otra vez, güey. ¡Ni siquiera me dio, güey! Es que tranquilo, espérate. No, aparte de la Death Gun, güey. No, aparte de la Death Gun, güey. Está chueca, güey. Nunca sale la mira donde va, güey. Ay, no, brother. No, duerme fuerte, es pinche puerca. ¿Va a venir tu compa? Le doy otra. Ya me quiero ir, pero sí le doy otra. A ver, ¿vas a entrar, Master? Ah, no, el Master ya se fue, güey. ¿Qué pedido? Yo no tengo nadie, güey. No, ahí decía que el RIP Picasso no quería entrar, güey. Ah, sí, 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 sí. ¿Quieres entrar? Que entre, güey, ya me voy. ¿Vas a entrar, brother? Ahí está el Jason, TG. Ojo, el Jason. A ver, ya tiene que no escuchar su voz, güey. Jason, Jason, marica, parce. Bueno, si no entra otro, no, es que ya tengo su voz. A ver, si no entra el Jason, güey, no entra nadie, pues ya le entra otro, güey. Ahí va a entrar, güey. A ver. Ponle el grupo abierto, como tú no hagas. A ver, déjalo, busco este, güey. Eh, déjalo, busco. Es que es un chingo, güey. No, ya no me cargan más arriba, güey. Ya no me cargan más arriba, güey, el chat, güey. ¿Quién quería entrar, güey? Me falta uno, güey. Con KID de uno, güey. Ok, Flex. Flex. ¿Qué hablas? RIP Picasso, güey. ¿Qué es era? Mi GT. A ver, a ver, agregalo, güey. Porque a mí no me aparece. Hola, güey. O invita a la grupo, güey. A ver, a ver. Ay, güey, 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 sí, porque yo tengo muchos sueños, güey, la neta. Ahí está la monk, güey. ¿Te levantaste temprano, Randy, güey? Ahí está la monk. Ha dormido. Ahí está la monk, güey. Ha dormido. No ha dormido, güey. No, mami, güey. Te desleguenazos por el de boy, güey. No me digas. Del repli. Nah. Voy a salir ahorita, güey. Ojo del maestro, güey. Pero no, pura verga, no. No voy a ir. Se va a regañar a la Brenda, güey, güey, ¿verdad? La dormida. Mira, pinche. Ahí está la Ale jugando, güey. Te puso modo offline. No quieres jugar con nosotros. No dices manquitos, güey. Te puso modo offline, compa. La yo sigue en dúo. No, güey. Yo tengo acá la Ale, güey. Jugando todavía. ¿Dónde? Le doy a los dientes. A ver, ven. ¿Dónde está el Pepe Montesino, güey? Ay, güey. La chingada, güey. Sí, ya no tengo nadie, güey. A ver, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Tus labios? Tenemos la última, pues, güey. Tu relix, güey. Sí, man. En la última chat. En la última partida que nos echamos. Con el famosísimo. Oscar, chavo, Ruco Gamer. A ver. Güey, es que tengo sueño. Tomate un café, güey. Ahí dice, invítale a él, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, porque yo voy a jugar con huevo. A ver, ¿cómo es tu GT? ¿Cómo es tu GT, güey, para agregarte, güey? Sí, ya me tienes obligado aquí jugando contigo. Ojalá te mate. No te creas, pinche mon. ¿Qué eras así? ¿Yo qué te he hecho? Invítale a la... ¿Por qué no invítale a vos, güey? A ver, porque está en PC, güey. Y en Play no sé si está conectada, güey. Invítale a... La grupo de PC y luego ya le pregunto. Así que te contesta. Me invité yo. Ok, güey. Good morning, denboy. ¿Qué onda, Bluto? ¿Qué buenos días, güey? Ya es buenas tardes, Blue, acá, güey. Mi país, güey. Me rancho, güey. No, mami. Es tarde, verga. Si apenas son las 11. Gracias, Giovanni Vargas por tu like. ¿Deboi sin Tony? ¿Qué es esto? Pues sí, Sebas. Eche Tony, güey. No da Harry, güey. Ya ni me habla, güey. Se pone como desconectado, güey. Después se invita a su squad y se pone como conectado, güey. Y así juega, güey. Ya cuando tiene el squad, güey, ya. Uve. Invitando a esta compa, güey. Ojo, yo no estoy jugando, güey. Estoy trapeando, güey. Ojito. No debes trapear, la mon. Que trapee ahí el relix. Que trapee. Ahí voy a trapearte yo, pinche y mon. Tú vente a jugar, güey. Vamos a dormir. A ver, invito al... Ya estoy invitando a esta compa, güey. A ver. Como tres veces al grupo, güey. A quién, Satan? Ese güey que está ahí. Satan, no sé qué. Ahí está, güey. ¿Ya se unió? No, no, no. No se unen, no se unen, no se unen. ¿Qué es el otro, güey? Pues si no, ya le demos, güey, última, güey. Dale, dale, dale. Le vamos a última chat. Ay, güey. ¿Cuál es? ¿Y la mon por dónde te escribe, güey? No veo, no veo dónde está ahí. Ah, no, güey. Ya no más escucha, güey. ¿Trabaja? ¿Soy Demoy? Sí, güey. Oye, tú, Blue, güey. El... El... El Flexi, este, ya la descargó el... ...Generación 0, güey. Ya, ya lo descargué, güey. Juega con el Blue, güey, ahorita, güey. Para que lo entiendas, güey. ¿El Blue? Pero es de... Es de PC, güey, ¿no? Se puede invitar, güey. Ah. Tiene crossplay, güey. Tiene crossplay. Igual en Xbox lo tengo acá, güey. Acá lo tengo. También lo descargué, pinche de... ...nomás de Okis. Igual de Okis, güey. Pues... Dice, le voy, que está bueno a tú, Relis, güey. Está bueno, güey. Ya asusto, dice, güey. Me da asustos. Justos que dan gusto, güey. En la noche lo jugamos, entonces, si quieres. Va, güey. Va, ahí está. Mañana en la mañana debo y lo jugamos. Ahora sí me mando. Oye, la noche. No, no, en la mañana, no. No, en la mañana, no. No, en la noche, güey. No, en la noche de trabajar. Paga las luces, güey. No trabajes, güey. No trabajes, güey. Dile, dile que te estás enfermo, güey. Que te comiste un pan. Dile que te salió algo en el bizcocho. Me la penas. Patro, me salió algo en el bizcocho y no, güey. Me salió un pelito, güey. Es algo raro para mí. Pero a ti, debo y no te salió el casco de la vaquita, güey. No, me ha salido, güey. Oh, mami. El Juan sí le salió el perro. También a Loni, güey. Alanto, no. ¿Pero te salió en tu tienda o te salió en los cofres del taller? En los cofres, en los cofres del taller, güey. En la tienda un chingo casco de tiburón, güey. El casco de tres de payaso, güey. A la verga, güey. Me asustó. Esa madre me asusta. Angel Crespo, JDM, dice, ten pobre 75 estrellas para la cota. Suerte, nos vemos. Hay que ir a checar el negocio. Sale, Ángel. Sale, suerte. Gracias por las estrellotas, bro, y por el apoyo, güey. Dale, güey. Vete a checar el negocio. ¿Qué negocio tienes, bro? Porque yo tengo aquí mi negocio de pan y así, güey. Y aquí están con mi... Mi trabajador, el flexi. Suerte, brother, en tu negocio, güey. Solo somos tú, de voy y yo, y otro más. Es de tres, güey. Creo que ese es de cuatro, tú, pinche blue, güey. Pero mira, en la noche, güey. Llegando, llegando, te aviso, güey. Igual le mando mensaje al relix. ¿Es de tres, güey? Al relix, güey. ¿Es de tres, güey? Es de cuatro, güey. Es de cuatro, güey. Ah. Te mando guayas, güey. ¿O qué, güey, chueco? No mames. Lo jugué en... Tu, güey, en Xbox, güey, tu, blue, güey. No sé, güey. Como que le miré a la gráfica un poquito más caquitas, güey. Es de que no venga nadie, güey. No vayan a hacer lo mismo, güey. No vayan a hacer lo mismo, güey. No vayan a nadie, güey. Nadie. Nadie, ni arriba, ni abajo. Es de que esos, güey, si saben dónde caen, güey. Solo hay cuatro, güey, que están llenos hasta allá. Hasta allá. Van fa fish, cabrón, esos, güey. Sí. Ah, vale. Tres tiras de mierda. Ojo, ese bot, güey. Soy el Kevin Yail. ¿El Kevin Yail? Ay, che, Kevin, güey. Poricua. Poricua. Allá se conecta mi Kevin chat, tempranito, güey. Ya lo va a invitar. Que luego, luego dice... Oye, Relis, ¿oíste tú? Mañana tienes que estar aquí. Le digo, no, mañana no puedo. No, puedes mañana, dice. Güey, che. A ver, me conecto pura ver. Mañana no te vas a conectar, güey. Me vas a dejar abandonado, güey. Oh, güey, es que vale verga, güey. No he dormido, güey. Dos días, vale verga. Pues ya no te desveles, güey. Desvela mejor temblar. Es que mi patrón juega en la noche, güey. No puedo decirle que no, si no, no me pagan. ¿Quién patrón, güey? ¿A los Carios? No, a los Carios. Le trabajo a gratis si quiere, pero... Tú trabajaste la noche, tú, Relix. Bueno, va, juego el bot, güey, con él, que me dice que jugamos y... Tengo que desvelarme. Como quien dice, mi squad está... Mi squad fijo está de noche, güey. Ah, entonces yo estoy nomás... O sea, soy tu segundo plato, güey. No, 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 tú... No, ya está bien, güey. Está bien, güey. Uff. Tú eres con quien quiero jugar todas las mañanas. No, no, no. Pero no puedo, güey. La neta, estoy... Me amanezco bien puteado, güey. Luego no voy a trabajar en la tarde, güey. Lo que vale, vergui, ir a chambear, pero dice nada. No trabajes, güey, que la... Que la... Que la verete... No, hombre, no está preñada, güey. No puede trabajar ahorita. No, hombre. Pero si es suyo. Yo digo que es mío, digo, ese sí, no sé, güey. Sí, vergui. No, hombre. Llévatelo a la verga entonces, güey. Ojito. Y pa, verga, que te manda, güey. Ahorita, güey. Un sartenazo, güey. Je, 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 je. Oricua. Ore, era, era, era cierto. Echa ave, güey. A la verga, güey. Ojo, mandaron muchas estrellas, güey. Ojo, ojito, ojito, ojito. Otra cien, gracias, brother. Angel Crespo, JDM, dice, te empobre cien estrellas para la copa. Depositame a mi Paypal. Tengo tres negocios de servicios, electricidad, plomeria, calentadores de agua. Aires, soy técnico de cinco marcas en la ciudad. Tengo un negocio de uniformes y dos barberias y dos casas pequeñas de reino. Poco a poco vamos subiendo, trabajando duro. Sale mucha suerte. Se cuida. Ah, perro, güey. Ahí me das chamba, güey. Ahí, para ser, este, subjefe, güey, de un localcito ahí, güey. Subjefe, güey, patroncito, güey, para que te digan, no, güey, mira. Este güey no trabaja bien, güey, aquí lo voy a madrear, güey. Otro, güey, güey. Otro, el otro es acá adelante. Tiro dos paquetes de drop. Vamos, marcalos. Marcalos, güey. Verde. Acá en 30 y en 85. Uy, ya lo di, güey, aquí atrásito de nosotros, güey. Vamos, 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 vente, güey. No hay carro, güey. El carro está en la coachera, güey, en la esquina. Uy, tiro doble, güey, a la verga. No le dije pues que tiro dos. Ya tengo moto. Perdón, no, 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 no. Aquí hay carro. Esos gerentes son los que me faltan, pues dame chamba, güey. Espérame, espérame, espérame. Ahí corre, ahí en el garage, en el garage. Ahí, ahí en el garage, en el garage. La motora, vámonos. Ahí en la coachera, tú. Yo nomás he trabajado tú, Ángel, como tres veces de gerente. Venga, porque esta madre se dice que va a acabar mal, güey. Jajajaja. Al tiro. El asunto, me gustan mucho. Pelachingo. ¡Ey, carro, 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 carro! Ahí en la moto, pura verga. Aquí hay un auge, güey. ¿Venta? ¿Dónde está, güey? Me la voy a llevar porque se da en la MK. Ah, pinche relics, güey. Si me dan la MK, le doy el auge. Acá hay otro gili, güey. Acá hay otro gili, güey. Son cuatro gilis, güey. Son tres gilis, güey. No tienes que... Dice, pero ya estoy en... Hasta la frontera de Baja California Norte. Ah, la matas hasta allá. No, hombre, güey. Yo soy de Chiapas, güey. Imagínate, güey. Cruzar todo México, güey. Yo soy chiapaneco. Yo soy chiapaneco, güey. ¡Viene carro, viene carro, viene carro! ¡Ahora sí! Ahí enfrente. Ven, 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 ven. ¡Van a subir la montaña, güey! ¡Van a parar de arriba, güey! ¡Ojo al master! ¡Ojo al master! ¡Ojo al master, güey! ¡Ojo! Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Ven a la casita de... ¡A tiro con los otros, camaradas! ¡A tiro con los camaradas! ¡A ver, escario! ¡Monte tantito, escario! ¡Monte tantito, escario! ¡De voy, de voy, de voy, de voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dame, dame poquitas balas, güey! ¡El chico no tengo nada, güey! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Suéltame poquitas! ¡Ahí está! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡A la derecha! ¡Se fue full derecha por la piedra! ¡Ahí está! ¡Puto naranja, puto naranja! ¡No, se está echando a back, güey, el cabrón, güey! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Pues con dos pilas! ¡Ahí a... a puta madre, güey! ¡Ah, puta mierda, con ese vato, güey! ¡Ah, el ojo, puto! ¡Se paró ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Hijo de su madre! ¡No, no hicieron Sandwich, güey! ¡Ah, es el puto diablo, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Es atrás, por los drops! ¡Está atrás, atrás, Andy, güey! ¡Está subiendo, está subiendo, está subiendo, güey! ¡Está subiendo, Andy! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ya me valió verga! ¡Atrás, Andy, güey! ¡Sí, marita, para ti tengo mucha gente! ¡Ay, güey! ¡No se muere, este cabrón! ¡Puto! ¡Pinche diablo, güey! ¡Se muere, se muere! ¡No se muere, cosita madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Chingada, güey! Bueno, yo me jalo, chat. Nos despedimos, gente. Nos vemos mañana. En la mañana tempranillo con el famosísimo Kevin Yail. Con el Flexi. Y no sé quién, a ver quién es el cuarto, güey, jugador, güey. Flexi Yail. El Flexi Yail. Gracias, gente, por pasar el stream un rato. Gracias, Ángel, por las estrellitas, bro. Te agradezco mucho, güey. Uy, bajé, parce. Igual, parce. Te lo laven. Nos vemos, chat. Y estamos en tiro. Chao, chao. Gracias por ver la página de Los Caros, chavo, rocogamer. Sí, sí, sí. Sí. Nos vemos, gente. A ver, ¿cómo te puedo ir, güey? Mañana... No. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina